¡Eeeh! ¡Ollis! Bienvenidos a Redfly Bienvenidos a Redfly Bienvenidos a Redfly Bienvenidos a Redfly ¿Vos me estás invitando acaso? ¿Vos me estás invitando acaso? Ay odiaba cuando me hacían eso de chico Ay odiaba cuando me hacían eso de chico Soy un idiota No, y si vos te cagaban ahí porque decías soy un idiota y el te le daba y decía sos un idiota No, no me estás copiando Hola a mí, los extrañé Estás muy fachera como siempre Manu Manu, ¿vos estuviste fumando sasa el fin de semana? Paso ¿Cuál tema es ese amigo? El del duqueto ¿Con Shaco? Con Shaco, pero la parte de Shaco ¿No te gusta? Entra el duqui y sube Para mí se lleva el tema, sí me gusta pero la parte del duqui está muy épica Está muy bien, la otra vez fui a... Yo fui manejando en el auto un rato Creo que estaba fumando sasa cuando hizo el video ¿Sí? Rompiste la lapicera, mío No tengo ninguna certeza pero tampoco duro Chicos, ¿vieron que dicen que estoy chocando todo hoy? Abrí la lapicera y se rompió, solo la abrí No, igual no creo que se haya roto, se debe haber salido... Estoy cargado, creo que es eso Sí, estás cargado Mentira, ¿sabés cómo descargó el fin de semana? No, estás descargado No, estás descargado Pará Pará Che, ehm... Alto show hiciste, eh Gracias, amiga, gracias por venir Vos, a Orne también que vino Che, le quiero pedir disculpas porque me caí del bocho que no fui La pasamos increíble Salí del dubo, la hermosa Francia, salí del dubo No, en serio, te juro Ni lo voy a mirar, amiga No, no, te juro, cuando vi que fue una alta función Fue una alta función La mía fue una alta función Entonces salí re subida del bocho y le digo al dubo Vamos a comer, así hacemos tiempo Bueno, empezamos por ahí, Huguito, contanos que fuiste a ver Convivencia Obligada No, no vino ¿Te cagó? No, 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 te juro que no sabía, eh, perdón No vino Te juro que no sabía No vino todo, la excusa fue que vienen el Chita y Diegote el jueves que viene Este jueves voy, no, ya le dije a Manu ¿Y la cagaste a Horne? ¿Fue Horne sola? Yo te voy a decir, sí, vino Horne sola Te voy a decir una cosa Si el Hugo Si el Hugo no viene este jueves, yo renuncio a Red Flag Uh, así te la cargaste, te vas a cargar a Manu también, hijo de puta ¿Tenés alguna amiga de Areco para sentar ahí que está acomodando? Ah, eso es lo que estás haciendo, Finichin Ah, te estás culiando todo a Areco con la promesa de que tengo una silla disponible ¿Cómo necesitaste el gol a los 90 minutos? Mirá, acá dice Hugo, otra vez Hugo, sí, otra vez Hugo no vino a Convivencia Obligada Pero bueno, más allá de que Hugo no vino a Convivencia Obligada Voy a decir que fue una gran función, gran epic Después de ahí nos fuimos a comer todos Le dije, por lo menos ya que nos vas a venir Vamos a hacer plan pre-función de Grego Ah, fueron a comer con Diego y con el Chita Todos, éramos diez ¿Diez? Con Diego, con el Chita, no me sé los nombres ¿Con Ima? No, con tres parejas amigas Tres parejas amigas Ah, de Areco Dos de las novias Sí Pensé que me había caído del todo, pero me sigo cayendo No tenía esa data Fuimos todos a comer Fue un nochón Fue un nochón Fue un nochón, fuimos a Paseo de la Plaza ahí Y después nos fuimos caminando Desde Paseo de la Plaza hasta el Maipo Que son como diez cuadremis Solo un paracuaditos Déjame ir Manu, ¿dónde vamos a comer? Algo a mitad de camino Me manda, ¿no? Paseo de la Plaza Veo que una cuadra y media es un teatro No, 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 queda a mitad de camino Después todos mis amigos puteándome Bueno, pero la camineta estuvo linda Pero nada, estuvo linda ¿Cuándo vas a caminar por corrientes? Un sábado A las 11 de la noche A las 11 de la noche Era muy bonito La gente caminando Los transeuntes Disfrutá Disfrutá un poco, hubo Sí, después la vida te dio, te... Te supo algo Sí, en el minuto 90 cabecíaste en serio Te vi chafando por el segundo palo Mandamos un saludo a Luquita Moroso Un centro que parecía que se iba Sí Se iba que era saque de Erco Pareciste... Te elevaste, hiciste el gesto ¿Puedo hacer el gesto? Sí, sí ¿Es gesto técnico? Sí, gesto técnico Entra por atrás por el segundo palo ¡Eee! ¡Eee! ¡Falzazo! ¡Llega la red y se comió ahí! ¡Ah! ¡En el minuto 90! ¡Casi un chimera! ¡Ay! ¡Le da un peso! Yo pensé que se había ido de roster Y me lo viven los pibes Y le digo... Estarubito que no va a estar hasta la esquina Chapando como loco, me quiero No me quemé No me quemé No me quemé No me quemé Bueno, nada Y después llegamos a la función Nos sentamos ahí en el palquito Se demoró un poco Me habían entregado tarde las aulas Sí Me puse malo con el Maipo Que les mando saludos Los quiero mucho Para mí el teatro más lindo de Buenos Aires Es muy lindo Es hermoso Es muy lindo ¿Es verdad que en tu camarín había Moet? No había nada en mi camarín De hecho ¿Y te destapaste otro Moet? No Vino CRO Sí Y me dijo Amigo, es el camarín más aburrido del que fui en mi vida Lo único que hay es una bebida agenciante, una isotónica y un agua ¿Pero qué quiere que le haya aburrido? Y ellos tienen cosas Como... Que venga el mío se cae el bocho mal, boludo No, pero porque tienen más equipo también Entonces tienen más pavada Porque son más... Hay bailarines Y hay esto y hay otro Entonces hay un cáter Pero bueno, ellos van a cantar Hay gomitas Es previo Hay dulce, salado Me dijo algo que lo banco un poco Me dijo Sos un vendehumo Si tenés un programa que llaman Fernet de Buenos Aires Y en tu camarín no hay un Fernet Por lo menos un sábado Ahí le di la razón Eran varios Tendríamos que haber tenido un Fernet Para tomar algo después Igual... Quiere decir de vos también muy responsable Que no tomás antes de arrancar la función No Jamás, jamás Imaginate si estás en la función Haciéndola como estás a las 4 de la mañana No, no puedo hablar esa hora yo, amigo ¿Por eso? No, no, no No Es un tarado Es muy tarado Sí ¿Qué tuviste, cuate encerrado en tu casa? Vos ¡Sí! Creo que dice la rutina Franzo tiene un montón de cosas Franzo estuvo deprimido viernes, sábado y domingo Estuvo fumando sasa, dice la rutina Me mata que le tiramos algo como chiste y él la pone Viernes, sábado y domingo mayúscula No, no Muchos planes familiares Yo en general a Franzo lo No vemos Porque nos hemos convertido en amigos Y más que nada los fines de semana No lo vi en todo el fin de Entonces el domingo Medio preocupado Digo voy a entrar a las redes de este chico A ver si sigue entre nosotros Y vieron que Franzo tiene esos videitos que hace la recopilación de su día Sí, son buenísimos Son increíbles Pero en general mostras muchas actividades Vas al gimnasio, vas a comer allá, vas acá Acá era Franzo en una plaza, primeros planos de una paloma De perritos Te juro por dios Te juro por dios Lo vi y me deprimí yo Dolph Me lo crucé al Buda en la plaza En la famosa plaza Le dije Me estás jodiendo que se cruzaron en la plaza Veo en un momento, veo una persona que estaba ahí, estaba bien, estaba en la Franza, estaba tranquilo Y se me cambió todo, boludo Uy, el Buda No, Buda No, Buda Al Buda le piden que ponche o que cuente una anécdota No, 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 se me cerró un archivito Y veo un muchacho muy fachero, era el mismísimo Abu Franzoni Le pedí un grito, nos quedamos hablando un rato Y Buda te hizo ponerte los airpods y escuchar la música de pam, 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 pam Es que ahí no se podía porque hay dos sectores de la plaza, yo nunca toco el sector de la plaza del Buda Ah, lleno de niños, hay un barco Estaba full papa, yo Hay juegos, pasa que yo estuve, pasé la tarde con un amigo y su hija Ah, bueno, también Dice de tío Ah, pero no era familiar, dijiste full familiar Nos fuiste para tu sobrino Sí, pero hay amigos, mi familia para mí Muy bien Está bien Ah, claro, la cuota de los sobrinos ya la cumpliste este año La vi a mi sobrina en el cumple de mi mamá Ah, era el cumple de tu mamá de verdad Le tiré 10 lucas Porque sí, porque la quiero, le dije, toma, se le paga ¿A tu sobrino? 10 lucitas ¿A tu sobrino le dijiste 10 lucas? Me pintó ¿Pero cuántos años tiene? 21 Ah, ok Dije, ¿qué te querés comprar? ¿Te querés comprar algo? Tampoco se puede comprar mucho Pero bueno, 10 lucitas, vienen de arriba Bien 10 lucitas sirven Aparte que se la diste un viernes, se la va a haber quemado todo el finde Sí, a su novio, me termina Uh, se fue un tema Oh, fue un tema No, Manuela, no hace eso, mi sobrina ¿Quién no tiene 21? ¡21! ¡La reventaron con tu 10 lucas, amigo! ¡Callate, boludo! ¡Le disparaste el revente! Me dijo que quiere venir al programa Ah, sí Y cuando quiera viene Porque le quiere sumar seguidores Cuando quiera, obvio Bueno Acá gestionaban para sumar seguidores y no había Sí, algún pajín la va a seguir ¿Cómo es un pajín? Celefranc Si la quieren seguir Celefranc ¿Era? Yo la estoy vendiendo Es una capa, mi sobrina Es una capa, boludo ¿Cómo es en Instagram? ¡Callate! No, 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 no Acá no podés Tiene la edad que estás habilitado, vos Claro El Hugo tiene una cuenta rara para saber cuál es la cuenta, chico La idea de este lunes es que me cancelen, boludo No, no, no ¿Cómo es la cuenta que hacés Udito vos, la que hacés vos? ¿Cuál? Guarda, guarda Para saber hasta cuándo Ah, sí, ¿cómo era? Es tu edad dividido 2 más 7 Sí, exactamente No sé de dónde carajo sacó eso Él apuntaba un pedo fila del mundo No, no, siempre queda más arriba de 21 Ok Sí A mí me da 23 Claro, vos te da 23 No, yo igual estoy con mujeres más grandes que 23 Sí, el fin de semana Esa es esta pausa rara que hay en el estudio, no me gusta Hay que disfrutar los silencios ¿Y saben qué descubrí? ¿Qué descubrí? Buscamos No, me cae mucha data cuando no... No tomo alcohol No, cuando no te descanso No me meto en la noche Cuando no me dejo influenciar Por la noche Me llegaron un par de mensajes y me dijeron Te estás convirtiendo en un mini grego Uy, luego hay unos videos en TikTok que después vamos a hablar No, 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 dejálos ahí Bueno, escucháme Lo dejo ahí Sí, dejálos ahí Pero donde... De repente yo soy el villano de una historia mal contada Sí, sí Bueno, pará, pero punto ¿Sabes lo que descubrí? ¿Qué? Que puedo crear cosas ¿Qué podés crear? Puedo crear el futuro Uy, no Esa es una cocina más tarde esa Chicos, que no pase más de tres días de Franza en cerrado su casa Entendí cómo funciona la Matrix Me estás jodiendo No, Huguito A ver cómo funciona Me cayó en la plaza En la plaza me cae data ¿Sí? Sí, sí, entendí todo Entendí que hay mucha gente que sabe esto Ustedes saben lo que es tipo co-crear algo, ¿no? Sí Bueno, el tema Es que las cosas suceden Cuando eso que vos pensás realmente lo crees Ok Entendés, lo cree tu espíritu No pasa solamente por Autocreártelo vos Claro, porque si vos decís Sí, quiero esta, ta, ta, ta Pero en realidad, en el fondo Vos no creés eso Entonces entendí cómo funciona Porque vivimos en un mundo En este mundo Terrenal 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 de materia Yo solo quiero agarrar que después El drogadicto soy yo en este programa Pero sigamos, sí Para que las cosas sucedan Tiene que haber una narrativa Que avalen eso que vos estás Creando en el futuro Perfecto Entonces cuando uno piensa algo realmente Uno crea lo que va pasando Digamos, el futuro no existe Pero bueno, uno va creando el presente Que después es el futuro, claro Que está viniendo a cada rato, ¿no? Sí Y entonces La vida Te va poniendo las personas Para crear ese futuro Las personas O las cosas O lo que sea Para crear eso que vos creés O que tenés ganas O que deseás Y como que lo pude entender de esa manera Y ahora tiene todo mucho más sentido Y es un poco más liviano todo ¿Podemos aplaudirle a Franzo? Sí De hecho es re loco Pero... No, amigo, está bien lo que está diciendo Es re loco Es espectacular Porque no pasa O sea, como estamos en este mundo Las cosas no es que yo digo Quiero crear algo Y se crea ahora No Tiene un proceso, digamos Es energía Sí Obvio Y cuando yo miraba últimos cartuchos Yo me acuerdo que realmente quería hacer eso Porque me gustaba Y fíjate Si ahora miro para atrás Todo lo que pasó Para llegar hasta este momento Fue como todo perfecto Para que se dé la narrativa Para que hoy pueda estar acá Delante de un micrófono Hablando para 40.000 personas 46.000 en este momento 46.000 personas Así que nada Me cayó esa... Me cayó la datita Era algo que ya sabía Pero como que la pude bajar A un lugar de entendimiento Y que puede ser como... Es muy... Usable Usable Ah, usuable Estaba pensando que significaba usuable No, no, es muy como... Si la pensás desde ese lugar Es como bastante práctica Sí, sí Igual voy a bajar el link Pero que dijiste Porque lo dijiste No es el secreto Por si hay alguno del otro lado Que no lo agarró Que lo que básicamente Lo que te diste cuenta Este fin de semana Es que el... El presente de hoy Es de alguna manera El futuro... El futuro no existe, Greguito No, el presente de hoy Es el futuro del pasado Por plantearlo de alguna manera Este momentante que estamos ahora Es el futuro de hace un rato Y lo que te das cuenta Es que para vivir un presente Que te guste Que te haga feliz Y que vaya hacia el camino En que vos querés Tenés que empezar a planearlo ahora Desde ahora No, no... Sí, planearlo Pero también tratar de conectarte Con qué es lo que realmente querés Porque muchas veces Pensás que querés cosas Que en realidad Cuando las conseguís No las generís igual de vacío O seguís igual de... No sé En búsqueda Exacto Muy bien, está bueno Miren un poquito para adentro Muy bien Aparte de ir y destapar Moet O fumar Sasa Muy bien Bueno, yo volviendo Un segundo al Maipo Porque algo que quería contar Lo ovacionaron a Lugo Sí, lo ovacionaron a Lugo Un poco producto de Manuela Que lo expuso En el buen sentido de la palabra Pero yo estoy improvisando Pero yo estoy improvisando Pasó algo en el... Yo quiero decir algo Que está pasando con mi yo Que no lo puedo creer Que es la primera vez que sucede Que... Estaba empezando a venir Mucho público masculino Que antes no sucedía Y mucha gente Que le gusta la joda Uy, había uno Que estaba peor que Grego Una improvisación fantástica Que me subí en estos días Que me dijo Uno tiene una crisis Y yo con la vida nocturna Igual que vos, Grego Es que yo te dije Dónde está el negocio, Grego Vos no la querés ver Con una fiesta yo No, pero arranca con tu show Termina con fiesta Bueno Como todo seguido Tipo after Claro No after Arranca el showcito de Grego Que ya ahí va interactuando Entre las personas Entonces las personas se van conociendo ¿Por qué lo minimizó? El showcito no me gustó carajo Desde 15 años cuando están No era el showcito Arranca el stand-up de Grego La gente ya se va conociendo Grego va interactuando Con estas personas Ya uno va fichando ¿Sabe quién le gusta? ¿Quién no? Pucu Termina el showsazo de Grego Música El Hugo DJ Paca 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 Bueno, el loco lo que contó Estaba con la novia al lado Y la novia dice No sabe lo que es, sale mucho Y le pregunté ¿Cuál es la más grave que ha hecho? Y aparte no era la más grave Era lo que le había pasado hace 6 días Era la última Hace 5 días Que le dijo la novia Se levantó a las 7 de la mañana Dijo Voy a jugar al fútbol Aramó el bolso y se fue un after A las 7 de la mañana No No lo puedo creer Me lo juro Está totalmente mal de la cabeza O sea, me caga Pablo a mí No es que me gana Y lo contó delante de la novia Yo no me levanto ni soltero Para ir a un after Imaginate No, peor, porque la novia no le dijo eso Seguí Sí, ah, claro Le digo, ¿y cómo te enteraste? Parece que llegó y de la emoción O no va a saber qué tomó el muchacho No, qué emoción Sí, sí, sí Llamó por videollamada a la novia sin querer A las 11 de la mañana la llamó la novia Entonces la novia que estaba medio durmiendo Levanta, atiende pensando Ah, me voy a estar llamando del fútbol Y el chabón taca, 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 taca en una fiesta Pero el chabón, ¿fue sin querer o la estabas llamando? Dice que fue sin querer Estaba carameleado, era obvio Dice que sacó el celular de la... Vos decís que cada vez que decimos caramelo acá es porque Había comido unos fútbol Unos fútbol, comitados Y dice que sacó así, estaba con videollamada Y así un par más Y después otro que fue solo Y me dijo que tenía problemas que quería conseguir pareja Me pidió ayuda No le conseguimos pareja No le conseguimos Había otra chica y dijo... Está difícil, eh No me interesa A mí me llevan muchos mensajes también Ah, ¿se acuerdan el que llamó en el Dr. Pillo? Sí Que ustedes dijeron que la quería poner Me escribió ¿Y qué te dijo? Me puso, Franzo, es como decís vos No, no es que la quiero poner Lo dije para ser un poco gracioso al final del audio Ah, bueno, pero el audio decía eso Pero en realidad estoy buscando a alguien para... Compartir su vida Para amar Para, sí, para proyectar algo Bueno Me dijo, está muy difícil, hermano Bendiciones Sí ¿Te dijo así? Sí Muy bien, le mandamos bendiciones desde allá Yo le dije... Eh... Pasó con... Bueno... Vino Tommy, me hubiera gustado que venga Después salimos No, cuando vi... Cuando vi que estaba hacer río Me caí del bocho el triple Pidió un Moet y yo le pedí al DJ que ponga la canción En ese momento Es espectacular Eh... Que igual me lo cortó ¿Te preguntó por mí? Puso una versión... No me preguntó, perdón, amigo Y pasa que no... No te veo últimamente No, no, ni se debe acordar ¿Cómo no se debe acordar? ¿Cómo no se debe acordar, amigo? Sí, pará... Es un trapero, pero es una persona ¿Sabés qué dijo? Estaba hacer río en el cabarín Y entró Lugo y dijo Llegó a la estrella por el Lugo No, qué cagada Vos es que entiende todo, Tommy Porque le habían aplaudido a Lugo Sí Te aplaudieron más que hacer río vos, amigo Me re aplaudieron Sí Amigo, te re aplaudieron Sí, sí, sí Pero más que hacer río ¿Pero podés contar qué te sentiste? ¿Me chizcaste algo ahí ese aplauso? No No... ¿Qué veo? Sí, algo cayó Me sorprendí, me sorprendí Atento ¿Te pidieron foto? Estoy muy atento Muchos estímulos ¿Te pidieron alguna foto en el teatro? Sí Sí, viste No, no, no No, 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 no Les puedo decir algo que estoy muy atento Se salen encapuchados del teatro Lugo, chicos ¿Entienden eso? Estoy muy atento a la cantidad de followers de Lugo ¿Sí? ¿En serio? Entonces sé cuánto las van siguiendo Sí, sí Entonces digo, ah, mirá, pa Cayó algo Es que solamente me siguen cuando me etiquetan ustedes Si no, no Claro, por eso Sí, sí ¿A poco se hizo una foto con un amigo? Lo hice sorprendido, hijo de puta Es decir, esa es la única persona del Luzu Creo que tiene en Instagram cerrado ¿La vas a abrir o no? Es un distinto, déjenlo Es una carta difícil Es difícil, él No es fácil, no es fácil Escuchame ¿Cómo fue tu método de encare para ese gol en el minuto 90 en Segre? Porque electrónica es muy difícil levantar Yo no levanté nada, ponele ¿Cuánta como fue a jugar? No hubo ninguna jugada No hubo, ataca, 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 miradita Esa es medio levanté en electrónica, que es lindo Es menos ¿Fue paso o pelotazo? Es menos agresivo No me acuerdo Fue paso o pelotazo No me acuerdo cómo se ha ido Mi miradita, la sentís un poquito ¿Para eso cuando fue el sábado? El sábado De Creta, que nos ataron muy bien Le mandamos un saludo a Mati Le agradecemos Che, contemos el cordón policial Hugo, que eso fue divertido ¿Qué pasó? Porque yo los abandoné Llegamos a Creta, un policial, nos atan muy bien Y nos llevaron con un seguridad Yo no estoy acostumbrado a salir a jugar con un señor, no hace falta Pero nos pusieron seguridad en la mesa Es un montón Y Vivo decía Abran el cordón policial que estamos solos Así que nada, la pasamos bien, nos trataron bien Abran el cordón policial que estamos solos, es genial Había, porque había otro más justo que le tocaba como esa zona al boliche Entonces habían tres policías así Un montón chicos Después de tres de seguridad Es que Lugo está... No quiero que me toquen Que me molesten Está bien, Udito La gente dice que no entiende nada a nuestro hilo de programa No, yo no ¿Qué les pasa? Chicos, ustedes tienen que fluir, déjense llevar No entienden Estamos contando un poco lo que fue el fin de chicos El gol de minuto 90 de Lugo El show de Grego en el Maipo Pero no se acuerda, dice Lugo como un tema La hora de Manu ¿Vos a Manu fuiste a la Breche? Yo fui a la Breche ¿Y cómo estuvo? Estuvo muy divertida, fuimos con Tati, con Ima y con Facu Mira Sí Caí tarde porque el show de Grego terminó a la una Perdón ¿No? ¿A la una y media? 1 y 20 1 y 24, vi el reloj cuando gané para cerrar la foto Ah, es verdad, a mí me llamó Ima y le dije Se atrasó un toque, vayan yendo, yo ya voy Empezó re tarde Hice la prueba de sonido a la hora que teníamos que ver la sala Amigo, estaba lleno, te felicito Al final levantó mucho Mucha gente Sí Mucha gente No llevamos a llenar, pero sí, había como 600 personas en trance Si no le decís, parece que estaba lleno Una locura Bueno, pero... Volve para atrás ¿Llenaste, amigo? Sí, se quedaron 100 personas afuera Un garrón La visión de la gente que puede venir a la fecha que viene Y les agradecemos un montón Hubo reventa en la puerta, quilombos, bala de doma, sí Gas pimienta Cordón policial Sí, cordón policial El merchandising El merchandising No, sobraron 4 remeras de las 500 que hoy estaban a la venta Ah, bien Pero bien Después te doy la platita Después arreglamos que se compró un buzo y una remera con la cara de Grego Manu Estoy bien Le fan que es Manu Sí, es increíble, muy fan ¿Cómo te fanes? Me encanta Che, le pedí un pirón, disculpas a Orne Porque no la invité de joda, ahora que caigo le podría haber dicho ¿Para que vaya a tomar un muet? Para que venga con nosotros Pasa que yo no sabía ni si salía, imagínate 2 de la mañana sin comer Me subí al auto a ver qué pasaba y ahí llamé a otros que ya estaban decididos en otro auto Yo le pedí disculpas también porque me dijo para el plan Le dije, che, yo ya le había dicho que seguramente me bajaba Y bueno, me terminé bajando Yo ya sabía que no ibas a venir A mí cuando me dijo Franzo, no me dijo nada Le digo, no Franzo Les digo la posta, hoy me arrepiento Pero bueno, escuché mi cuerpo, escuché mis latidos ¿Saben lo que hice que me hizo muy bien? ¿Qué? Ordené mucho mi casa Ah, está bueno de planta Uy, qué miedo ¿Por qué? Una monsterita Ah, bueno, la monsterita Y hoy me voy a comprar dos plantitas más Me gusta Voy a sacar el tacho de basura y voy a poner una planta Bueno, ¿y dónde se tiran las cosas? No sé dónde voy a colocar el tacho, creo que en el balcón Pero pará, ¿por qué vas a sacar el tacho? ¿Y dónde vas a sacar el tacho? Porque hay un tacho de basura ahí en el living Que ahí quedaría mucho mejor una planta ¿Por qué hay un tacho de basura en el living? Porque vivo en un bon ambiente ¿Pero y la cocina? No entra, la cocina es así No importa No hay lugar físico Aparte vos cocinas ¿Y qué, das toda la vuelta? No, bueno, la que puede hacer es Sacás el microondas Ponés el tacho El microondas Lo llevamos a la terraza No, microondas No se usa más microondas No, yo no tengo microondas Es que no estoy cocinando tampoco, Manuela Estoy comiendo solo polvo proteico ¿No estás comiendo comida? No, amigo, no No está bien, no está bien lo que está diciendo O sea El húguito me dijo una vez Repudiamos totalmente lo que acaba de decir, Fran No sale de la casa y no come comida, acaba de decir Solo come polvo proteico Estoy un poco preocupada El húguito me dijo una vez que hacía eso y le dije Y voy a hacer la que hace el húguito ¿Qué? En la costa, ¿te acordás? Me dije que me iba a llamar Cuando me daba paja cocinar ¿Qué? Se clava el batido Chico, pero no está bien esto No, si como, me comí una hamburguesa Después protipo al mediodía Estoy mandando prote Y un huevito, mamá ¿Pero eso por qué? ¿Porque te daba paja cocinar? Porque me estabas dando paja cocinar Antes cocine mucho Ay, ayer cociné unas milanesas de berenjena Yo estoy esperando que nos invites a comer Sí, les voy a hacer eso Esta semana lo voy a organizar Pero pará, no, que Fede haga la parrilla Que dijo que iba a ser No hagas la milanga de berenjena Sí, no hagas la concha de tu mamá No, no, a mí me sirve pero si la hacés napolitana Sí, te daba una napolitana Ya le puse quesita ¿Y apanada? Sí Bueno, me sirve Pero voy a hacer por primera vez Está buena la milanga de berenjena De acompañamiento de las tiras de asado Está buena Muy bien acompañando los chorizos Pero bueno Bueno, le voy a decir a Fede Que prendan la parrilla Yo pongo mis milanesas de berenjena Después no quiero que me las pidan, eh Quedá tranquila No, vos tranquila Que si las voy a pedir Tu última te quedan para la semana No me subestimen Ey, yo no voy a subestimar Bueno, si realmente están buenas las vamos a comer Quiero que Pero está bueno que por las dudas No quiero que nada de mi Hace un buen bife No es muy por las dudas De mi menú veggie Sí Le lo pidan, eh Porque hago muy buen asado veggie Vamos a hacer un esfuerzo y capaz que no lo pedimos ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! No, mentira Manu Yo la voy a probar con mucho placer Bien Bueno, eh Acá el chat sigue preguntando ¿Cómo fue el encare del Hugo? No podemos seguir con el programa hasta que no nos lo cuenten No Es que no es un encare, chicos Es el gol que ese cuando Pelotazo Se arma un quilombo en el área ¿En qué parte, amigo? ¿Del fondo? ¿Arriba? ¿Dónde fue? Eh, no, no me acuerdo ¿Qué haces, boludo? No quiero saber No quiero saber ¿Sabes nada más? ¿Está mal que yo quiera saber? Un mago no revela sus trucos ¿Cómo me diste bien a mí el sábado? No, ayer no tiene memoria Mirá como te tiró la pelota para vos Sí, me la tiene pelota Hay que salir, eh Una buena de peso es un buen ataque, ¿no? Eh... Está bien, ¿sabes lo que pasa? Que si él lo cuenta ahora El fin de que viene Al minuto 90 Claro, le van a decir lo mismo La piba le va a decir Pará, esta ya la conozca, esta jugada Esta jugada no sirve El DT del equipo rival es el minuto 85 Dice, todos a marcar a Lugo Claro, ya sabes A marcar a Lugo que este es su momento hot Está bien, juega Cayetano Sí, no quiere contar mucho, está bien, muy bien, bueno Bueno, Lugo no lo va a contar, gente del chat No quiere deberer sus trucos Va a ser de esa manera Y me parece que está bien Pausa Pausa dramática Manu, quiero que cuentes lo que contaste el otro día Sí Lo de hace unos días Sí Ah, bueno Eh... Me... Me viene pasándose mucho tiempo Pero vengo fingiendo demencia Porque creo que es parte de... Siento que hay mucha gente que se va a sentir identificada con esto Me pasa cuando estoy manejando ¿Solo cuando manejas? Sí, cuando yo estoy manejando Eh... Más tipo larga distancia Que voy por el... ¿Cómo que se dice? O sea, por el carril izquierdo Pero cerca del... Guardarray Guardarray Eh... Que siento que... La vida es... Es como muy... Eh... Pará, pará Porque... Estás... Estás sacando un dato... No... Como un pensamiento Es que te agarra Claro, lo que voy a decir Como que la vida es muy... Fina en ese sentido Que tengo pensamientos... Medio oscuros Sí... Eh... En que siento que si... Muevo un toque el volante Vuelco y me muero ¿Qué? Sí... O sea, sacando... Es como que... Momentos en los que te agarra un pensamiento Como que te das cuenta Que la vida es... Como que somos frágiles en la palabra Somos muy frágiles Entonces vengo... Re bien Y no es que me considero que soy una persona que... Eh... Que maneja mal, ¿entendés? Pero como que... Siento que vengo por el carril... Rápido Y que si... Hago una... Mini maniobra de algo... Sí... Me la pongo, ¿entendés? Sí... Y... Pero me gustó lo que dijiste el otro día Que... Creo que eso lo pensamos todos alguna vez Y si no, corríjanme Que decís como... Y si me muero, ¿quién va? ¿Quién va a ir a mi velorio? Lo repensé también ¿Se van a poner... ¿Se van a poner mal? ¿Quién vendría a mi velorio? ¿Por qué pensamos eso todos? ¿En algún momento? ¿No piensan qué es lo último que postearon? ¿Si se mueren? ¿O no soy demasiado influencia? No, eso no, no, no... Eso no... Si pienso si vendría tipo... Sería y que hará... Si sos demasiado influencia Si sos demasiado influencia Tomado totalmente por el celular Por el celular... El otro día... Se va a enojar Cristian Mi amigo Cristian Que ve el programa aparte Que me dio el auto allá en Miami Eh... Me... Mi última story era Vayan a seguir y comentar a Cristian En la... Del canje del auto, ¿no? Y digo... Para, si me muero... Es demasiada policía para el chavo Bueno, de todo ¡Era literalmente la última story! Y digo... La gente si me morí me va recontra a hacer caso ¿No ves? Sí, sí, sí... Como que... Acá en el chat dicen que es ansiedad Que puede ser que me da... Me da ansiedad no tener un poquitito de... De costado para... Igual, pará... Saquémoslo de ese lugar Puede ser con cosas boludas A mí me pasa a veces que estoy cocinando Digo... Mirá si tiro un montón de sal Cago el plato ¿Entendés? Cuando estás cocinando algo ¿Y por qué no hacer las cosas mal? Eso es re loco A ver, a lo que va Manu sacándolo de... Yo le digo más oscuro De la muerte Son pensamientos en los que se te cruza un segundo Che, si hago esto, la cago Sí ¿Entendés? Nunca pensaron... Debe pasar mucho hasta en las relaciones Como por ahí de cagar a tu pareja No sé, por ahí se te cruza un montón de veces por la cabeza O lo que sea Pero uno no lo termina haciendo Los míos son pensamientos más tipo de muerte, siento ¿Son todos con la muerte? Y... Yo digo sacarlo de... No con mi muerte solo No, pero no solo con mi muerte, ponele Me pasa que cuando tengo un bebé alzado Y yo soy re de... Yo sé sostener un bebé Pero que digo... O sea, la vida de este bebé depende solo de mí Ay... No, 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 seguí la frase Si yo lo agarro bien No, no, pero no porque lo quiero tirar Seguí la frase que dijiste el otro día No porque lo quiero tirar Pero digo... Si yo, tipo... Si yo hago... Lo agarro mal o suelto a esto El bebé se muere, ¿entendés? Sí, igual... A mí me pasa... A mí me ha pasado de pensar... A mí me ha pasado de pensar de por la calle ¿Qué pasa? Si viene uno y me pega una piña en la jeta de una Y si te golpeas contra una piedra, ¡pum! O si igual me pega una piña en la jeta, ¿entendés? A uno así... ¡Caíste mal! ¡Una! Que no se la espera Y te vas corriendo, no sé... Sí, como hacer algo de una locura Son cosas que digo que no pasan porque estamos en una sociedad Y hay como ciertas... Sí, civilizadas Reglas Digo, pero... Creo que todos tienen como ese tipo de pensamientos medio... Para mí sí... Y para mí... Y me pasa también en los balcones Me pongo demasiado ahí y digo... Uy, sí, que mirás así y decís... Si me caes... Si me bajó un poquitito la presión... Tengo medio cuerpo para afuera... ¡Chao! ¡Pum! ¡Marí! No, no... ¿Será ansiedad eso? Son pensamientos psicópatas porque acá... Pensamientos intrusivos se llama ¿Cómo? Pensamientos intrusivos Intrusivos Intrusivos... Ahí también se llama pulsión de muerte, ¿puede ser? No sé... Bueno, yo lo que decís vos de la piña o del bebé o de la no empatía Tiene que ver con pensamientos psicópatas Que acá dice... Un psicópatas es una persona con un trastorno de personalidad antisocial Con el que no puede empatizar ni sentir de mordimiento Si vos no tenés ningún tipo de... ¿Pero qué no es eso? Si vos no empatizás en absoluto No te causa algo raro ir y pegarle de golpe una piña en la cara a alguien Soltar un bebé O gente que no maneja eso Claro, pero yo tengo re empatía No siento que vaya por eso Esa es la diferencia ¿Pero por qué tengo ese pensamiento? Bueno, si te puedo ocurrir la idea Pero a ver si te puedo ocurrir cualquier cosa Creo que tiene que ver porque Primero que, no sé, de ver un montón de películas O sea, son ideas que... Vas con el auto y decís Uy, si acelero, acá esta persona que está cruzando mal la atropello Sí Digo, son como... Tipo GTA Son cosas que, no sé Pero... Después no las hacés Porque obviamente estás como... Sí, estás cuerda Claro Pero ponele, yo me... Es una... No es una discusión porque no discuto por eso Pero Fe me dice Bueno, andá por el carril izquierdo Y me da... No puedo, no puedo ir Eso no lo podés superar No lo puedo superar Al carril izquierdo no lo puedo superar O sea, voy un ratito para pasar un auto Pero después vuelvo al segundo, ¿entendés? Sí, sí, sí Como que me da más seguridad estar en el segundo En el medio Y no estar tan pegado al pozo ese Que me da... Quiero que nos manden audios al 11-54-74-06-68 De pensamientos oscuros que... Que tengan, no sé, que les pase Yo estaba buscando la rutina esta que te dije el otro día Porque... Se llama Intrusive Thoughts Ah, la rutina del chabón Precisamente lo que dijiste vos recién se llama Que es la que te conté que hace el chiste manejando Ah, eso es lo que dije yo recién Intrusive Thoughts Estoy leyendo acá Sí, 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 pensamientos intrusivos Lo dijo Lugo Lo dijo Lugo Ah, bueno, es lo que... Como está traducido acá justamente Que es una rutina billboard Está en YouTube Si la quieren ver después Pasa que no está subtitulada Entonces no la vamos a poner porque está en inglés Pero habla de eso El chiste que hace el chabón Es que dice que... Está sosteniendo el volante ¿Qué es lo que decís vos? Lo loco que es... Hacés este movimiento Tuqui Es la nada misma La nada Y dice en este paso de ser un tipo En familia yendo a comer algo con mi mujer A hacer un psicópata que mató a su mujer Porque decidió Porque me decían morimos los dos Y yo hago esto Sí, sí, sí Saltamos un puente en la autopista Y es re loco Mal Igual acá siento que varias personas lo tienen, eh Para mí me pasa a todos O sea... En el show el otro día Pregunté de a qué le tenían miedo Y una chica dijo la muerte Lo pienso demasiado seguido Sí, es verdad Y lo que vas pensando es Cuando saltás la adolescencia Y entrás en la adultez Es... Justamente es eso Es la sensación de no sentirte más impune Que no sos... ¿Cómo impune? Que de chico no pensás en la muerte Casi no pensás En la adolescencia Muy poco ¿Y ahora vos pensás? No, pero cuando vas a los 40 o los 50 Y empiezas a pensar en algo que va a suceder ¿Cómo no vas a pensar eso? A mí a veces me pasa, eh En el nunca más En la palabra nunca más O sea, no voy a existir nunca más O tal persona no va a existir nunca más No, pero vos no crees en eso Pero yo lo veo en mis tíos ¿Vos crees en eso? ¿En qué? ¿En que no vas a existir nunca más? No sé Dale, mamá No, no, pero nunca más No, ya sé Pero nunca más en el ahora En este skin Bueno, en este skin Pero vos no sos Manuela en realidad Ah, te moliste y comés las ranas Vos no sos Manuela en realidad, Manu Bueno, está bien Pero me cuesta un poco también ¿O vos crees que sos Manuela? Soy un poco terrenal también Tengo mis momentos Sí Mirá Pero soy bastante terrenal No, yo como que ni pienso No, pero lo que digo que es re loco No sé Yo como una soca con mis tíos Y empiezan a hacer chistes de, eh El mundial no sé cuánto Bueno, ya más uno no Como que está Empiezan a... Lógicamente El segundo uno empieza a cibilar la muerte No, bueno, porque... ¿Sabés más o menos cuánto vas a tirar? Bueno, pero es un pensamiento que a los 25 años no tenés Pero una cosa es que te... Bueno, pero esta chica por lo visto sí Sí Le da miedo como pensar en eso En que se va a morir En que se va a morir alguien cercano Pedimos eso Es loco igual pensar cuando alguien Sí Alguien que querés mucho No sé ¿Nunca te pasó pensar qué onda si se muere Fede? Ah, eso me repasa también No, lo de Fede no Me pasa con mi papá Pero porque estuvo con una persona más grande, ¿entendés? Y porque fui bastante dependiente de él Del qué va a pasar yo no sé hacer nada, ¿entendés? Bueno, pero ahora ya estás en esa No, no, lo de Fede no lo... No, porque si no me muero Ay, pero eso... O ser... O ser... Pero vos el otro día que dijiste que no adoptarías un perrito por si se muere Sí, obvio El perrito me termina Acá nos están mandando al psicólogo, chicos, no me rompan la pelota ¿Ah, sí? Sí, lo estoy escuchando A ver... Estudito ¿Lo ponemos de... Ponemos el zócalo? Oye, Manu Te reentiendo Tenía una amiga con... Así con principios de ansiedad y todo eso Y es como sobrepensar la situación Entonces creo que tiene que ver un poco ahí con... Con temas más psicológicos Y no de que vos te podés hacer mal O que te vas a morir y todo eso Es como más de tu mente Eh... Pero es súper normal Y creo... El otro día te fui a ver Yo soy Joaquina Uy, yo me acuerdo de Joaquina Gracias Me acuerdo de Joaquina La que cantaba Joaquina la que cantaba con doble J Con doble Q Que está sacando su música Y cuando pregunté por los míos Dijo que tenía miedo a que a la gente no le guste su música Sí Así que vayan a seguirla Joaquina con doble Q Está sacando música Y además hay que ver el programa Una genia Mal Qué capa Eh... Me iba a decir algo mientras estaba mandando el audio Pero me olvidé Ya me va a volver No, dijo como que a todos nos pasa Como que es bastante normal Yo creo que sí Que todos... No sé Ah, esto A mí me pasa con la responsabilidad Siento que nos pasa con lo que algo Que nos da mucho... No sé, yo me conocí a una persona muy responsable Pero hay maneras que me levanto No sé, hoy Acá sería grave Pero no sería tan grave Pero a veces, no sé Tenés una grabación Una citación de una publicidad Hace meses O sea, cuando fui a hacerlo de Pará en vídeo Digo, y si no me despierto Si no me voy al avión El quilombo que se arma Como que fantaseo Con algo que justamente Es re ajeno a mí, ¿entendés? Porque nunca lo haría Pero me genera la fantasía Y si no voy ¿Qué pasa? Me mandan a la mierda Acabo todo No, a mí con eso no Pero se ve que es porque Por ahí porque también tiene... El trabajo tiene un valor muy importante para vos Claro ¿Sabés qué me playera también? El poder de la mente O sea, en eso Es muy poderoso Porque... Sí, no sé si es tanto el miedo a la muerte O la ansiedad No sé si lo entiendo tanto por ansiedad Lo que siento Sino el poder que tiene la mente Para crear lo que yo me puedo imaginar Que puede llegar a pasar ¿Me explico? Sí, obvio ¿Y sabés que lo más loco de eso? Es que si lo imaginás Es porque puede pasar Sí, obvio que puede pasar Por eso digo Pero como... Dicen que las cosas que te pueden suceder Generalmente son las que te animás Hasta lo que llegás a imaginar A pensarlo Bueno, vamos con otro A ver Hola, loquitos ¿Cómo andan? Fue el lunes A mí me pasa como Manu También cuando manejo Que necesito ir por el carril del medio Porque me da... No sé, me da cosa ir por el izquierdo Pero también lo que me pasa es Cuando voy caminando por la calle Como que digo... No sé, cruzo mal O... Lo que sea Y... Me puedo morir Básicamente Eso también me pasa O como... No sé En una avenida Que esté muy transitada De decir... Che, si... Me tiro, me muero Sí Me pasa mucho cuando voy caminando Y pasan los autos cerca O uno espera en la calle ¿Viste? Abajo de... No sé por qué estamos tan acostumbrados a eso Esperar abajo de la vereda Sí Eh... Que nada, sí Un chabón hace un movimiento mal Y te lleva puesto Claro, te puede llevar puesto Mal Sí, pero ahí no depende de vos Bueno, pero me pasa... Me pasa a pensar eso también Bueno, esta mañana un pobre nene También en un cumpleaños se le cayó un portón de 4 años Una tragedia total ¿Sería? ¿Hoy? No lo vi Hoy en la mañana Un TN, tremendo, pobre pibe Una locura Y... Las condolencias a su familia, obviamente Pero son esas cosas que decís Sí, sí Como las paredes O sea, sí Tendría que estar bien el portón y hablar Algo habrá pasado Pero... ¿Por qué te pasa a vos? Bueno, el otro día que... No tenía nada que ver, no, obvio Eh... Pero un pensamiento cuando abrí la ventana acá Digo, si esta ventana se cae, pasa alguien caminando y... ¿Me entendés? Chau Se le cae arriba, qué sé yo Me pasaba también cuando volaba el dron o lo que sea Como esa responsabilidad de que de repente funciona algo mal Y pum, se cae arriba de alguien y... Paréntesis, nada que ver, vi la película que vino a promocionar Pablo Rau ayer a la noche ¿Ah, la viste? La extorsión ¿Y? Me gustó mucho Sí, sí Y él está muy bien Le mete miedo a Franchena, como efectivamente dijo acá Ah, lo voy a ver Y la película está... Está muy buena, me gustó bastante Vamos con otro audio Hola, Liz A mí lo que pasa es que una vez tuve problemas con el gas Prendí la cocina y empezó a salir un montón de olor a gas Y ahora, cada vez que iba a prender la cocina, pienso que va a explotar todo Y... Nada, me imagino como que todo explota Digo, uy, en cualquier momento va a explotar todo cuando nada que ver Igual es... Siento que... Bueno, sí, puede ser Pero yo no esos pensamientos no los tengo ¿Qué te pasaba? En el departamento anterior tenía una mínima pérdida de gas Y... Me levantaba a la noche e iba corriendo hasta la cocina para ver si estaba el gas abierto Uff... Y no podía dormir si el gas no estaba cerrado No, obvio No... Pero si no estaba cerrada... Si no estaba cerrada la llave de paso, digo Ah, la llave de paso Claro... Hay veces que me estaba costando y me olvidé de cerrar la llave de paso Y me iba a ir a cerrar Hay gente que tiene temas con la llave de paso Sí... Bueno, pero ahí más pareció lo que hablamos de otra vez de los traumas Porque a esta chica algo le había pasado A vos te pasó algo, Hugo, con el gas o era simplemente la idea del bar Una vez... Sí... Como que entré al departamento y había dejado la... Un poquito la llave de gas abierta La llave de gas abierta ¿Y prendiste un puchito en la cocina? Y casi... Y quedé ahí... O sea, dije... Si prendo... Tenía miedo de prender la luz Porque capaz que... Claro... Hace... Ahí es cuando empezás a pensar cualquier cosa Que decís... Esto puede explotar por cualquier motivo No quiero abrir un paquete de figuritas Sí... Sí... Pasa que esos son miedos O sea... Entra dentro... Recordar toda la información que tengas Para ver qué es lo que no puede hacer que no explote Acá en el chat uno pone... Están mezclando todo Sí... Seguramente... Somos tres personas que no dedicamos a la psicología en absoluto Estamos hablando pavadas ¿Cómo están mezclando todo? Si tenés ganas de ver un documental de salud mental Andá al Discovery High and Home Ahí va... Estamos hablando de pensamientos que te pueden agarrar medio oscuros O medio depres No sé... Igual estamos bajándolo Yo les conté un pensamiento que tuve el otro día Y estamos todos bajando y contando cosas Sí... Que no les gustan A mí... Y me pidieron que me pongan a posición distinta de ayer Vamos a... Con otro audio Olís... Ay Manu yo te re entiendo A mí me pasa mucho Mi novio tiene moto Y cuando nos subimos los dos en la moto Hemos andado en autopista todo Como que lo único que pienso es Che... Nos llegamos a caer de acá y nos hacemos pelota O sea... Es obvio que si te caes Te vas a hacer mierda Pero es como que es un pensamiento que no puedo parar de pensar Es horrible Es que la moto es terrible Y más cuando te llevan Cuando te llevan No... No puede ser nada Una de las veces que me he subido una moto que me han llevado Dije bueno... Me entrego a la... A la muerte Porque es como... No te sentís en control de absolutamente nada No... En la moto Ah no... En la moto No, no... La frase es en la moto Supongo que sos el paragolpe de la... Sí, sí... Es terrible la moto Es verdad O sea... A mí me pasó viste que empezó a manejar hace poquito Y las veces que me subí a la autopista pasé muy como... En el orden uno lo voy a hacer No... Realmente no tengo mucha experiencia Pero esto de estar manejando con una tensión constante Es terrible... ¿Para qué? Sí... No, no... Es un mal plan A la amiga hay gente que lo ama Tu viejo lo ama Sí, sí... Mi viejo es un... El Hugo es un motoquero de antaño A vos te gustan las motos, Hugo Sí... Yo no me subo a una moto Si no es mi papá y mis hermanos No me subo a otra moto Pues me da miedo No confío Bueno, ahora hay estas aplicaciones de autos Que ahora te vas a buscar una moto Ah, te vas a buscar una moto Mucha gente está haciendo eso Sí... Usted le di un tuit que nada que ver No estoy para nada de acuerdo Me hizo río y dijo Si estás de novio y andás en... No sé cuánto moto Considerá la infidelidad Por ir atrás agarrado de alguien Ah... Y aparte... No, boludo Y aparte la moto te podés agarrar atrás No, yo creo que me salió un tiktok de una chica Que decía que se tomó la moto y se lo terminó chapando Bueno... Pero pasa uno en un millón Te traen la pizza y también... Claro... ¿Qué? ¿Te chapás el de la pizza? Y bueno... Bueno, hay un montón de historias locas Pero no pasa siempre Sí, sí... ¿Vos repartías pizza? No... No me escuché ninguna Que se echaba la repartida de la pizza Eso pasa a la porno Eso pasa a la porno, Hugo Te quemaste solo Te quemaste solo Que levanto la tapa y salió Justamente por eso te digo, boludo Para que la historia puede ser Justamente Qué raro lo que acaba de contar de Buda ¿Alguna vez escuchaste alguna de esas? No... Como que le digas que el lavarropa pasa de la de... No... Te voy a agarrar el técnico lavarropa Y se encajas y te culea No... El lavarrap pasa todos los días No... Le conté a Franzo algo que pasó divertido este fin de Que todos los boliches me decían rifles Me dio risa Es espectacular Rifle hoy está de vuelta acá Un pibes ahí que me había visto en la Breche el viernes Me dice... Viernes Breche Sábado Creta Le digo... Si vos me viste en los dos lados No... ¿Qué me decís a mí? Ah, acordame ¿Vamos con otro? Estabas ahí... Vamos con otro A ver... Ori... Mi pensamiento intrusivo es... Que cuando tengo un bebé muy chiquito de UPA Digo... Esto se me puede caer tipo... Y si se cae se puede Claro... Y me quedo pensando tipo... Se me puede caer Y así sucesivamente hasta que me calmó y digo... Bueno... Esto se me puede caer Ya tal... Lo tiro Es lo mismo que pensé Pero no piensan que... Ponenle... Llevarlo... Llevarlo a otro lugar Estos tipos de pensamientos... Por ahí... No tan concretos... No pasa en ponerle la relación que uno se empieza como a autobodicotear capaz Porque... Por pensamientos también como... Negativos o... No me gusta tal cosa de esta persona Sí... Ponenle... Sí... Que empezás como a autobodicotearte Y como que te empezás a llenar de pensamientos que no van Y como decís... ¿Y para qué? Y si... Estaba de novio... Y lo que dice... Lo que dice... Y era... Cuando era muy chiquito... Y era tipo... Iba de vacaciones con... O iba a laburar con dos amigos... Che... Se está cogiendo los dos amigos... Bueno... Te lo juro porque iba a ser horrible... Y lo pensaba de verdad... Eso... Eso también es medio... Esa era solo la cabeza... ¿No ves? Hasta un día fui a su laburo y se la estaban cogiendo... No... No... No seas boludo... Para igual... Perdón... Para mí... No es un ataque de ansiedad... Porque están poniendo... Tener un bebé y que... Pensar que se te puede llegar a acabar y que se muere... No es un ataque de ansiedad... No es tener ansiedad... No... Me parece que es un... Es algo real... Aparte que si se cae... No sé si se va a morir... Pero se va a lastimar... Y que... Uno cuando agarra un bebé... No... No... Se lo das a una madre que tuvo cuatro hijos... A mi vieja... Lo agarra con el meñique... En general... Esto le pasa a gente que lo agarra por primera vez... Solo tiene tanta experiencia y está... Pero ahí directamente no lo agarra... No les gusta porque... La cabeza... Ponerlo de esta manera... Cuidado con esto... Con lo otro... Uno se siente torpe... Lo otro es frágil... Pero bueno... Igual si acá alguien tiene ansiedad o algo... No sé cuánto... Si tenemos el número acá de salud mental... Pongámoslo... Nosotros no estamos hablando de eso... Pero si alguien tiene pensamientos... Lo voy a decir... O suicidas... O lo que fuera... Busque ayuda... No estamos boludeando ni tomándonos a la liviana de eso... Esto tiene más que ver con pensamientos más banales... Que... Justamente... Nos llevan al acto... Pero que te suceden... Te pasan por la cabeza... Sí, obvio... Lo contó el otro día también... Obvio... Recontra... Y... Es increíble como la gente que les pasa... Nunca tuve tantos audios... ¡Vamos! Un poquito... Estoy libre por dos semanas, eh... ¡Vamos! Es increíble... Pero van... Mucho también tiene que ver con los autos... Sí, sí... Mucho tiene que ver con cosas que le pasaron... Eh... Están relacionadas... A ver... Vamos por otro... Pero esos son más trabajos... Perdón... Acá encontré... Eh... Están relacionados... ¿Vos tenés uno que ahora? No, no, no... Estamos en esta... Ah... Ah... Ok... Bien... Así que eso... Ahí está... ¿Vamos con otro audio? Vamos con otro audio... Sí... Un pensamiento intuitivo que tengo es... Ir a lugares... Y... Imaginarme... Tipo... Me viene el pensamiento de lo fácil que sería robar ese lugar... No sé si se entiende... Sí... Perfecto... Sí, sí... Sí... Crear en tu cabeza... Sí... Mundos... Mundos... Para algo... Para algo... A mí la gente juega a la Play... Y a esto... O ve películas o algo... Es para vivir otro tipo de vidas que uno no haría... Cuando uno está viendo Misión Imposible... Un poco piensa que es Tom Cruise... ¿Jugás a eso? ¿Vos jugás a eso? Sí, boludo... Cuando jugás al GTA... Porque no podés... Agarrar... Entrar al auto un chón... Tirarlo a la mierda... Y llevarte su auto... Y sí... Y jugás a un jueguito para hacerlo... Está bien... Es verdad... ¿Jugás a hacer algo que no sos? ¿Vos jugás... ¿Vos jugás al logo de Wall Street? ¿Por qué me...? No, a vos te hacen jugar a las... Cosas... ¿Por qué te boludeas tanto, Fransu? No, no te boludeas... Me encantó el ejemplo de Tom Cruise... Justo Tom Cruise... No, boludo... Que es imposible... No, sos un tarajo... Cuando está agarrado así en la montaña... Que está con una... No... ¿La diste esa toma? No... Que está escalando... Y de repente... Ahí se agarra así de atrás... Sí... Sí, boludo... No en pedo... ¿Por eso jugás a eso? Sí... Pero por eso de la peli... Sé que no puedo hacer eso... Eso es lo que estoy diciendo... ¿Vamos con otro? Vamos con otro... Vos no podrás... Hola, Lokis... Ay, a mí me repasa también... Cuando... No sé... Voy a usar la licuadora... Eh... Qué pasa si meto el dedo... Cuando está prendida... Obvio me voy a hacer mierda... Pero... Eh... O con la tostadora... Qué pasa si lo prendo... Y meto el dedo... Esas cosas... Y después sí... Repensar la muerte mía... Y de mis amigos... Familiares... Y re llorarlas aparte... Soy una nava... No, no... No sos una nava... No, no... ¿De la nada dijo o no? No, no... Soy una nava... Pero vos no llorás... No, no... Yo no lloro... Claro... Se imagina que muere gente que quiere y llora... Claro... Claro... ¿Dormís con jogging? Sí... Tipo con pijama... En la Antártida... No, pero... Me gusta dormir con pijama... Ah, bueno... No, pijama es tipo uno finito... Sí, es finito... No sé si tanto, eh... Y bueno, por eso te lo sacás... Claro... Pero que Fede... Si Fede te quiere cucharear... Siente el pantalón... No, que yo soy muy calurosa... No soy para cucharear... Si es calurosa... Sacate el jogging, mi amor... Bueno... Por eso esto hago a la mitad de la noche... O a veces... Pero duerme con un polar... Y un... Bueno... Cuestión que... Cuestión que no tenía el jogging puesto... Sí... Y fue tal... Eh... Yo sabía que en mi sueño estaba llorando... Oh, no... Aparte fue después de la charla que tuvimos con Fab... Acá de los sueños... De los sueños... Yo no me acuerdo de los sueños... ¿Se acuerdan que les dije? Y estaba soñando que Federico me dejaba... Me levanto... Y no llegué ni a ponerme el jogging... Que salí del cuarto... Llorando... Pero a cántaros... Y Federico me dice... ¿Qué te pasó? ¡Hijo de puta! Y le digo... ¡Basura! Salí para ver si estabas en casa... Porque pensé que me habías dejado... ¡No! ¿Te abrazó? Sí... Yo tipo me senté ahí con la... Ahí... Y me dice... ¿Pero por qué lloras así? Yo no sé... Tuve un sueño como muy real... En el sueño estaba llorando... Y me levanté... Y como que continué llorando... Fue muy zarpado... Muy zarpado... Es que es re playero cuando parece de verdad... Tipo... O sea que... Vos lo viviste... Yo lo viví... O sea... En mi sueño yo estaba llorando... Y me levanté... Y como que continué el sueño... ¿Entendés? Entonces salí a chequear que eso no era real... Pero como que no llegué ni a salir... Es loco porque en ese universo fue real capaz... ¿Entendés? Como tuviste la sensación de cómo te sentirías... Sí... Exacto... Sí... Entonces me dice... ¿Pero por qué sonías esas cosas? Y le digo... No sé... En otro mundo... Y en ese sí pasó eso... Y son realidades paralelas... Y todo eso... No... No sé... Pero ella llegó a sentir eso... Igual es re loco que... Me van a volver porque va a pasar medio porno... Pero yo sonía hace un par de semanas... Que estaba en banana... ¿Las ropas? No... Estaba en banana... Y me tocaba acá el hombro con otra pie... Y me metía en el baño... Y me tiraba la goma en el baño... No... 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 Vos no podés tener un sueño... Te lo juro que soñé eso... Soñé eso... Soñé eso... Pero capaz que en algún otro universo pasó... ¿Vos decís? Sí... Yo creo que sí... ¿Te levantaste todo acabado? Me levanté medio lechado... Sí... Oh no... Yo me quiero bajar acá... Bueno... Vos soñás lo tuyo... Eso suene lo mío... ¿Qué tiene de malo? Pues termina que Grego sueñe... Sueños lúcidos en banana... Sueños en banana... El chaval tiene el poder de tener sueños lúcidos... Dice... ¿A dónde querés ir Grego? Podés elegir toda la galaxia... Llevame a banana... Llevame a banana... Quiero estar ahí... Pero flaco... Pero flaco... Pero flaco... Pero flaco... Podés ir a... Júpiter... No quiero... Pero flaco... Podés ir el viernes... Pero ahí es lunes... Falta una boza... Falta una semana... No, pero cinco días... Blaquito... Llevame ya... No... Sonía eso... Me tocaba ahora sí... Me llevaban... Un flash... No... Igual limpedo harías eso... No... No... Obvio... Es un montón... Vamos con otro audio... Hola... ¿Cómo andan? Bueno... Yo tengo pensamientos intrusivos... Con... Que le pase algo a mi perro... O sea... Es como que... No puedo salir de esos pensamientos... En los que pienso que lo piso un auto... Que lo agarró un perro... Que... Las mil maneras de morir... Porque bueno... Es como un miedo muy internalizado que tengo... Y digo... Basta... No pienses más... No pienses más... Pero... No puedo parar a veces... Con el perritus... Y a mí me pasaría con el perritus... Yo no pienso eso... ¿Ves? Ahí... Yo no llego a que... Porque es como que siento que no lo puedo disfrutar... Sí cuando... Me pasó con Milka... Que fue mi perra anterior... Que ya estaba mal... ¿Entendés? Tenía una enfermedad... Y ahí sí... Era todos los días de pensar de... El último día... El último día... Salir del cuarto tipo... ¡Ay no! Y que esté ahí tiesa... Y que... No, no... Y salir y decir... Me levanto hoy... Ya no está más... ¿Cómo no está más? Como que ya... Se le acabó la vida... Ya se fue... Sí... Exacto... El paraíso de los perros... Una buena canción del Cuelga... Eh... Vamos con otro... Se ve que es más normal lo que creemos esto... Hay agua... Por casualidad... ¿Qué haría? A mí me repasa que no me puedo acercar a... A los balcones... Los edificios... Ponele... Hay un balcón y no... No me arrimo... Porque si me arrimo digo... Opa... Está lindo... Está lindo para saltar... No... Pero... ¿Qué haría? ¿Pero eso no es porque les tienen miedo a las alturas? Eh... No sé... ¿Más que otra cosa? Porque... No, porque a mí me pasa estar al borde... O sea... Yo me puedo acercar... Pero cuando me acerco... Plagueo como... Yo tenía un amigo... Uy... ¿Sabés la que hacía mi amigo? ¿Cuál? Esto es una locura... No lo hagan nunca... No, no lo voy a contar... No... ¿Qué hacía tu amigo? ¿Qué? ¿En la terraza del edificio... ¿Dónde vivía otro amigo? ¿Se colgaba tipo de la baranda? No, no... No, pero no lo hagan... No, no lo hagan... Son idiotés total... Lo he hecho alguna vez de chicos... No, no es un pará... No, en serio... Son idiotés... No, yo no... Pánico... No, no, no... No sé por qué nos divertía chivas esas cosas... No lo hagan... Te caes y te morís... Es muy simple... Muy sencillo... Hay videos de gente que hace parkour... Mayiciosa... Haciendo algún salto y eso... Es terrible... Es re loco la gente que hace eso... Sí, sí... Saltan de edificio a edificio... Disciplina... Mirá, acá hay un mensaje que dice... Che, es más normal de lo que pensaba... Pensaba que era la única que pensaba cosas oscuras... Encima soy tan positiva que cuando pienso algo oscuro... Pienso... Uy, qué mierda pensé... Pensaré en positivo para no llamarlo negativo... Como que es más normal de lo que creemos... Estar a pensar... Pensamientos intuitivos... Es que así como tenés una parte positiva... Tenés una parte negativa también... Es parte... Chiari, vos tenés pensamientos así... De ese estilo... Sí, me pasa a veces cuando estoy en el subte... Es como... Uy... Un paso en falso y... Y te caes... Ah... Esa me ha pasado... Claro, el subte es... Es un segundo, pip... Esperás a que vean un tercer boludo... Re... Y además le cagás la vida al chofer... Es tipo todo horrible... Esto es Nueva York que estamos parando, ¿no? Sí... Seattle... Obvio, creo... Con las ratas pasando de abajo... Obvio... Y George Clooney tomando un cappuccino ahí... También... Con la maca en la mano... Exactamente... Vamos con otro audio... Hola, chiquis... ¿Cómo andan? Bueno, yo tengo un pensamiento... Es intrusivo... Con... Que le pase algo a mi perro... O sea... Es como que... No puedo salir de esos pensamientos... En los que pienso que lo piso un auto... No, esta es la misma... ¿Eso escuchamos? ¿Eso escuchamos? Sí... Pará, pará, antes que pongas otro... A ver, déjalo, déjalo... ¿Qué? No, no creo que lo deje... A mí lo que me pasa es que... A veces estoy hablando de una persona... Y pienso... Y si a este le pego una piña... Así de la nada... Se me pasa por la cabeza... Sí... Saludos... Y si a este le pego una piña... Es como... Sí... Yo te recagaría trompadas... Y te puedo llegar a matar... A mí... No, como el pensamiento de decir... ¿Pero para qué? O sea... Si te pedías con alguien... Yo te podría recagar a trompadas... Creo que me lo dijo muy en serio... Como que me miró muy fijo... Sí... Amigo, fue muy autoconso... Pará, pará... Tipo, me miró fijo y me dijo... Yo te recagaría a trompadas... Te podría matar... Fue muy autoconso... ¿Qué le pasa? Probablemente me gane encima, Manu... Eso fue buena actriz... Estaba actuando, chicos... Esa actriz, chicos... Estaba metiéndome en el personaje... Nunca te pegaría... A mí me asustó... A mí me asustó un poquito... No, a mí no me pasa tanto como con la muerte... Me pasa más con... Con cosas... Como... Uy, si pasa esto... Si pasa aquello... Situaciones... Que eso es lo... Eso es lo... Lo loco es cuando vivís... Alguna de las... De Autos Context... Como después... Esto que hablamos de los traumas... Después te asusta... Cuando a mí me... Cuando yo choqué con el auto en Panamericana... Los siguientes meses manejando... Me recostaron... Como porque... Yo cuando choqué no... ¿No? Pero eso es porque te pasó algo particular... Claro, por eso eso digo... Sí, sí... Claro... Como viví... Y es re loco... Como cuando vivís algo loco... Me cuesta poner esto en palabras... Vivís algo que es flashero... Y lo vivís como de una manera medio soñada... ¿Se entiende lo que digo? Cuando yo... A mí me pasó... Me tocaron atrás el auto... Giré una vuelta entera... Y quedé con los autos de frente... Mirando para el otro lado... Exacto... O sea, la Panamericana de frente a las 7 de la tarde... Un susto bárbaro... Pero hubo algo de todo eso... Que no sé si fue la adrenalina... Qué mierda... Que fue todo como de ensueño... ¿No? De ensueño como algo bueno de... Me pasó lo mismo... De como una realidad distinta a la que... Como un filtro de Instagram distinto de lo que yo estaba viviendo... Sí, me pasó lo mismo... Como... Ah, qué raro... Pum... Y de repente... Creo que lo encajoneé un poco al traumita... Y quedó ahí como con ese filtro raro... Sí, sí, sí... Me pasó algo similar a eso... Como la sensación en el momento... Se mueve distinto de la vida... Yo la vi como más tipo en cámara lenta... No sé cómo explicarlo... Bueno, sí, lo mismo... Medio así como... Sí, yo me acuerdo de sentir dos o tres veces... Cuando vinieron los autos de frente... Cuando me tocaron dije... La quedé... Porque no entendía qué está pasando con el auto... Y cuando venían de frente los primeros autos... Dije de vuelta... Bueno, la quedé... Y después hice una maniobra muy buena... Que es... Altamente no recomendable... Me reputearon después... Que como quedé en el carril del medio así... Todos los autos se frenaron por suerte... Empecé a hacer marcha atrás así... Claro, estos otros carriles seguían... Claro... Entonces cuando estoy así... Veo un camión que no me olvido más la cara del tipo... Me acuerdo de la cara, la barba... Todo... Terrible... Frenando el camión así como diciendo... Sos imbécil, flaco... Como quedaste donde... Sí, sí, bueno, estabas en shock... Estabas en shock... ¿Sabes qué pensé? Me voy a correr al costado... Y ahí casi de vuelta... Pero eso me acuerdo de que... Tanto... ¿A qué lo traigo? A que tanto tenemos estos pensamientos intrusivos... De cosas flasheras... Que cuando te pasa algo flashero... No sabes si es verdad o no... Es... Exacto... Es medio extraño como lo vivís... Vamos con otro... Hola chicos... ¿Cómo están? A mí me pasa con los túneles... Cuando paso por los túneles... Ponerle el subfluvial... O los túneles que hay allá en la cordillera... En el paso a Chile también... Es como... ¿Qué onda si viene un terremoto? ¿Qué onda? ¿Qué onda si se fisura un poquito ahí? Bueno, la clásica debe ser en un avión... A todos los pasajeros se le tiene que cruzar por la cabeza... Obvio... O sea, a todos... No debe haber uno en el vuelo que no piensa... O no sé... ¿A usted no les pasa? A mí me pasa... Hay gente... Yo tengo amigas que la pasan mal realmente... O sea, que... Les encanta viajar... Pero que hay gente... Casi que ni viaja porque... Le tiene pánico al avión... Sí, sí, sí... Hay gente que... Digo, también hay cursos y lo podés trabajar a eso... A los miedos al avión... Pero... Cuando hay una turbulencia o algo... Sí... ¿Y qué piensan? ¿No tienen alguna cábala que hacen antes de que arranque? Yo te voy a poner un soundtrack para mi muerte... Yo sí... Hago tres veces... La Señal de la Cruz no creo en Dios... Pero no sé... Lo hice toda mi vida... Todos los vuelos... Cuando fui católica en su momento... Y todos los vuelos hago tres veces la Señal de la Cruz... Y después... Yo hago uno que me sé a mi mamá del Arcángel Miguel... Invoco al Arcángel Miguel... Y de repente como que me imagino como que me voy a... Estoy arriba del avión... Parado... Sí... Y tipo hago como si fuera Goku... Pero con una... La llama violeta... Y envuelvo el avión en una llama violeta... Por la... Que es la del Arcángel Miguel... Después me dicen a mí... Te lo juro, ¿eh? Pero... Y no falla... Jame, jame, ja... O sea, uso lo que me gusta a mí... Como mi mamá me dijo... Envolvé el avión en una llama violeta... Envolvete a vos... Envolvé a todos... Entonces... Pero yo como para imaginármelo... Me lo imagino como si fuera Goku... Perfecto... Pero soy yo, ¿eh? Voy arriba... Me gusta como hay una cosa más... Más tipo católica de esas épocas tuyas... Una más fantasiosa... Metafísica... Más metafísica... Y lo mío es totalmente egocéntrico... Lo primero que pienso es... Hay alguien más famoso que yo en el avión... Si se cae... ¿De qué van a hablar? ¡Oh, Dios! ¡Es espectacular! ¡Es un... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! A mí me da vergüenza cuando... Yo lo hago cuando empieza a correr por el pasillo... Y me da vergüenza que alguien me esté mirando... No sé si te pasa... No, no sé... Entonces ya va un tipo... ¿Por qué tres, no? No sé si tres, son tres... No, me das ternura, madre. Y ahí me da vergüenza. Tres es un número sagrado. Me están poniendo muy... Sos re leonino en el chat. Odio ser de Leo y tener mi... Y bueno, amigo, soy de Leo. Ya fue. O sea, entienden que Grego piensa... Ese es el más famoso, se pone un soundtrack tipo de cine... Como que sería... ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, 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 tan! Se pone un soundtrack y se pone a ver su biografía. Termina de completar en Wikipedia. Esa es una última historia. Quiero que quede prolijo. Claro, no, pero fuera de juega. Cuando volé con Susana Jiménez dije van a hablar de dice una bocha. ¡Oh, no, no! ¡Es un pilotudo! Estaba allí... Claro, quedás totalmente relegado. Estaba Susana, mire. Habían un montón. Iba a decir voy a seguir ahí abajo. ¿Y ahí qué haces? Ponele, se está cayendo el avión. Ponele, vas y le comés la boca a Susana. ¿Qué haces? ¿Alguna locura así tiene que hacer? Claro. ¿Qué haces en tu... Es verdad si sabés que son tus... Si ya sabés, si está cayendo, estás con Susana. 24 horas te dicen que es el fin. ¿Qué haces? Con presupuesto ilimitado. 24 horas. Y me voy con todos mis amigos a... No sé, a un lugar increíble. ¿Eh? Banana. Tipo, aquí hay un lugar increíble y me voy a pasar el día ahí. Él no. Me tomo chiche todo el día. Sí, ¿no? Chichazo te la muerda. Estamos de sobredosis. No, de sobredosis los últimos 10 minutos es. Si te pasás por ahí te comiste 20 horas, Wito. Sí, sí, sí. Te llegas a 24, te llegas en dos. Qué bueno. Ay, Dios. ¿Vamos con otro? Bueno, vamos con otro. A ver. Hola, hola. Un pensamiento oscuro que tuve este fin de cuando estaban todos mis hermanos y mis viejos en el auto y yo no fue. Che, si chocan ahora me quedo con toda la herencia. Me caí del bocho. Eso es terrible. Yo pensé que iba a pensar que era la única que sobrevivía. Se quedaba sola. Se quedaba con toda la herencia, pensó ella. Me muero. Pará vos, yo con mi familia tengo... Ay, me acordé. Conmigo no tanto. Ahora que le queda algún tipo, chabón. Pero por el volvemos de Sara, te voy seguido de la casa de mis viejos, de la noche, siempre te dan cuidado, son 100 kilómetros. Y cuando me pasa que yo voy en un auto y mi familia en el resto, digo, ay, no, vos si les pasa... O me viaja con mis dos hermanitos, como... Igual hay mucha gente que viaja... Es rojuro, pero se me ocurre, te juro, me mato atrás, pienso eso. Hay mucha gente que viaja, cuando viajan tipo en avión y viajes familiares, que viajan separados. Tipo, mitad de la familia en un avión y mitad de la otra familia en otro avión. ¿Vos estás viendo para que si muere alguien no mueran todos? Sí, claro. Te lo juro, yo lo he visto. Y bueno, es que es verdad, igual tiene un poco de lógica. Se cae el avión y queda la mitad de la familia, no quedan ceros. Claro, pensando en los hijos, ponen mamá y papá. Sí, claro. Qué locura. Bueno, vamos con otro más. Hola chicos, ¿cómo están? A mí me pasa con los túneles. ¿Cuándo paso por los túneles? ¿Qué pasa con el Buda? ¿Qué pasa con el Buda? Hola, ¿qué todos? ¿Cómo están? A mí lo que me pasa es que cada vez que salgo de casa o cuando me voy a dormir necesito desenchufar todo y que estén todas las luces apagadas porque siento que si no se puede llegar a prender fuego en la casa en cualquier momento y tengo miedo a morirme quemada adentro, básicamente. ¿Estamos hablando de esto? Che, justo nos estás escuchando el programa, boludo. Justo. Sí, pasa. ¿Flash? ¿Estás volando? ¿Estás volando? ¿Estás volando? ¿Estás volando de fondo? No, sí. Los enchufes ya no pasa más eso. No sé, ¿eh? No, no puede pasar. No, no se quema nada. Salta la térmica, digamos. Pero no se quema nada, claro. Yo tengo una amiga mía que vive en mi complejo, Luli, que me ha pasado... ¿Es un perrito? O sea, es un pensamiento con los dos perritos de ella. También tiene idiomas tan ricos. Así que, ¿dónde tenés miedo de subir un idioma? ¿Niguales leyeron los comentarios? Tienen muchos, ¿eh? Muchos tienen idiomas. ¿Le sirvió? ¿Ah? ¿Le lumen dice y va a ir de after, Paltita? No, no, la sí, Paltita. Pará, ¿y qué pasa con las... Bueno, y me he ido a caminar con Luli, porque vamos bastante a caminar, y me dice, ¡ay! Casi la matrimonía. ¡Ay, Dios mío! No cerré el lavarropas. Pará. Que ya te estoy... Y me quedé atascada. No, no. ¿Por qué de esos agrego que me vengo a ayudar? Está atascado el lavarropas. No cerré el lavarropas. Y le digo, ¿y qué tiene que ver? Y si de repente entran Sara y Walter, se llaman Sara y Walter las farras, y si de repente entran Sara y Walter al lavarropas y empieza a funcionar solo y se mu... Tiene un punto, ¿eh? ¿Cómo va? Primero, ¿por qué se va a cerrar la puerta sola? Punto número uno. Y es duro cerrar la puerta del lavarropas. Y segundo, ¿por qué empezar a funcionar solo? Entidades. No, amigo, tampoco tanto. Era malísima las entidades. Un lavado blanco. Dije, no, vos estás mal. Y el perro es tan pelotudo para meterse solo en el lavarropas y las entidades no van a hacer funcionar lavarropas. Y ponele que pasa todo eso y capaz el lavado de la breve te sale el perro totalmente perfumado, suavizado. Y culiado. Tipo Stuart Little. ¿Por qué culiado? ¿Por qué culiado, no? Ese es el pensamiento que tenés vos de que alguien se atasque en el lavarropas. Yo no dije. No, vos te estés mirando. ¿Ese es el pensamiento que tenés vos? Yo no leo, boludo. ¿Vos estás queriendo decir que te manden fotos atascadas en el lavarropas? Vamos con otro audio. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, a mí me pasa lo mismo que a Manu. Siempre estoy imaginándome que hago algo mal. Me imagino choques en mi cabeza, en los semáforos. Bueno, mi hermano falleció en un accidente y creo que puede venir por ese lado, pero es horrible, horrible, horrible y la reentiendo. Pero bueno, un beso para todos. Los requiero, son lo más. Cuando es así por algo un hecho sucedido es mucho más recurrente y es más jodido. ¿Puedo abrir un paréntesis? Sí. ¿Saben para qué estoy? Para que la gente suba a Twitter fotos atascadas en el lavarropas. No. Que no se etiqueten. Por favor. Sí, sería ideal. Chicos, no me lo cancelaron. No gender, o sea, todos. Hombres atascados en el lavarropas, mujeres. No es la mente de Grego. Que etiqueten a la red flag. ¿Puede ser? ¿Cómo está trabajando eso? Uno me quedó el perrito. Vestidos, sí, obvio. Pero tipo atascados. ¿Y después los podemos ver? Ay, ¿subirá alguien alguna foto atascada en el lavarropa? ¿Por qué el plano es tan cerca? A propósito, la mente podría... Si alguien sube una foto atascada en el lavarropa, después la subo yo también. Nos comprometemos nosotros a subir una foto atascada en el lavarropa. Bueno, está bien. Si la gente... Me costaba. La de Manuela me gusta. Cuando Manuela dijo, cuando se cabró me sacó el show y dije, no, 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 no. Tu compañera. Pasó hace media hora y sigo pensando en eso, imaginate. Yo ya me había olvidado. Yo no. Yo no. Aparte, te conté que me había levantado llorando y él lo bonito que te acuerdas era que estaba en bombacha con el show y en la mano, boludo. Me quedé con la parte divertida de la historia, después me voy a quedar con la aburrida. Vamos con otro aburrido. Acá está una solución. Hola, hola. ¿Cómo andan? Yo no sé si tengo, pero lo que sí digo, si se cae el avión, es fácil, muchachos. Una vez que está por pegar en el piso, tienen que saltar. Ah, qué fácil. Uno salta y cae en el piso. ¿Pero qué dice? No funciona así, amigo. Chico. Amor, no funciona así. Porque si no, todo el mundo estaría... No, bueno. No, bueno. No, bueno. No, bueno. ¿Qué dice? No, no, no. Re fácil, ¿eh? Che, saltemos todos antes de caer. Dale. Avisá. ¿Vos qué decís, sudito? ¿Vos qué sabes? Es un tipo interesante. ¿Funciona o no? No, si se estrella y te prende fuego. ¡Claro! Y sí, explota el avión. Pero me salvó saltando, pero después te morís incinerado. Te morís quemado. Quisimo. Te morís incinerado, no por el golpe. Y capaz con el salto zafaste. Claro, por ahí zafás. Dale, pruébenlo, ¿eh? Cuando se caiga el avión lo prueban. Estrella y te prende fuego. Muy rápido y furioso. Ahí te están esas escenas recontraventilosas. Que se ha hecho un coleado agarrado así del avión. Se moría, salía con quemaduras de segundo grado. Nada más. Se ha hecho... Oh, no. Uy, sos terrible. Pará, ¿y si tenés señal qué hacés? ¿Mandás un mensaje a tu familia? No tengo un minuto. ¿Eh? ¿Mandás un mensaje a tu familia? Che. No llegás a tener señal. No, no, no. Para mí no. Yo me concentraría y trataría de repasar mi vida. ¿Repasar tu vida? Claro. ¿Para qué le vas a mandar un mensaje a alguien? Sí, sí. Sí, ya está, o sea... Aparte, por ahí sobreviví saltando. Claro. Está muy bien. ¡Upa! Ahora, nombré rápido y funcionó. Yo creo que le estuvo sacando punta el fin de semana. Este me echó en el minuto 50, en el 60. ¡Bien! Este está... Muy bien, muy bien. No tuvo que esperar hasta el final, digamos. Ojo, un último audio. Buenas. A mí siempre me pasa cada vez que subo escaleras que me imagino el escenario como automáticamente de tropezarme tipo y darme los dientes contra el filo del escalón. Y es un pensamiento que hasta me genera dolor en ese momento, pero cada vez que subo escaleras se me viene ese pensamiento. Ah. No, parece joder. No sé, lo conté. Yo me resbalé este fin de semana como nunca en mi vida. A mí me lo conté el Woody. Y yo, si me hablabas, pensé que no le ibas a contar y si me hablabas te iba a mandar al hombre. No, no, no. Eso es lo que me pasó, amigo. ¿Qué te pasó, amigo? Estaba bajando a Niceto a la escalera de la Brecht. Nunca me sentí tan viejo en mi vida. Te juro. ¿Vos casi te caés? Nos que casi me caí. Me hice pija. No, ¿me estás jodiendo? Nunca en mi vida me caí así. Te vio a alguien. Ah, no, me lo conté el Chita. Me vio solo el Fachita. Claro, me lo conté el Chita. Es clave que te haya visto solo el Chita. Imagináte como me caí que no se rió. Estaba todo serio. Me decía, ¿estás bien? Caí de culo y con dos escalones en la espalda. Fuimos, me acuerdo, después de la Brecht fuimos a bajonear algo y no me podía sentar de lo que me dolía. Y dije, estoy, o sea... Mirá vos, era una premonición de lo que se venía el fin de semana. ¿Qué? ¿Que me la di en la pera después? No, en el culo. Bueno. ¿Quién es el ritmo? Tapense la cara. Vamos, no hay problema. Eso te lo conté a vos, amigo. Y ahora parece que vos encima con esta aclaración y vos vas a hacer... No, no, estamos hablando de tu ano, ¿eh? No, el de... Ya está, ya está. Mezcaro ahí. Esa es lo que estoy diciendo. ¿Qué caro ahí? Bueno, muy bien. ¿El Moes por dónde te lo metieron? Me lo digo que dicen acá. Bueno, no, no, no. No, 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 no es por ahí. Bueno, quiero cambiar de tema. Sí, cambiemos. Irme de acá, voy a cambiar un poquito de tema. ¿Soy? Me puse medio vintage. El fin de semana les conté que estuve viendo varias películas. Además de la extorsión, fui a... puse ahí en las plataformas y vi Volver al Futuro. Y me flasheó la visión que tenían de... de cómo iba a ser el dos mil y pico en esa época. Yo de chico flasheaba que en los mil diez iban a ver los autos voladores que pensábamos todos, lógicamente, los supersónicos. Nos estafaron con ellos hay autos eléctricos, no hay autos voladores. Está bien los autos eléctricos. Sí. Ayer con una amiga me habló mucho de sustentabilidad y me habló de todas las medidas que hacen en España para motivar a la gente que usa autos eléctricos. ¿Usaste una buena palabra vos? ¿Qué? Sí, compost. 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 Alguien con mi amiga me dice el sustentable diciendo todas las palabras que me había enseñado a Manuel y dale. No, fuera de joder, me contó que hay zonas, por ejemplo, en que no... no dejan entrar a ciertos autos que hay tiquetes. Sí, muy loco. Pero bueno, volviendo a aquí lo que le quería contar, yo flasheaba esto, que en el 2010 iban a haber autos voladores y les pregunto a ustedes y a la gente también, ¿cómo flasheaban que iba a ser el futuro que no terminó siendo? El gran cambio para mí fue internet, ahora el gran cambio que se viene a ver es la inteligencia artificial. Sí. Pero siento que nos imaginábamos cosas más de esa época justamente. Los hologramas pensé que iba a haber. Tipo que alguna cosa te decía, parecía una persona parada y estabas charlando. O la teletransportación también. Uy, sí. Todavía quiero que eso sea. Ay, eso es mi sueño, poder trasportarme a hacer... El otro día salí de tu show y dije, ¿qué ganas de hacer pum y llegar al auto? No, así tendrías que hacer. Bueno, sí, como sea, cualquier cosa. ¿Qué más? ¿Qué más les parece que... No, la comida que también metían en el microondas y se hacía de repente. Ah, sí, muy bueno. Eso me encantaba. 100 por 100, bien. Como ahí ya está, parece ya tenés ahí el pollito al horno con papa. Prote y carbo. Sí. Después te vas al gin, taca, 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 taca. Te clavás una papa y te pones groso enseguida. También pensé que iba a existir eso. Sí, eso es bueno. O yo pensaba lo de los tatuajes, porque le quisieran a poder sacar re fácil. Y que de verdad, que ni se vea. Sí, que ni se vea. Y puede ser que lo logren en algún momento. Si están acercando... Yo creo que tengo el bambito con el pelo, está buena la solución que hay, pero pensé que ya iba a haber algo más. ¿Pensaste que vas a poder tener una melena? Ya está, full melenoide. Está medio complicado. Vamos a hacer las pilas, chicos. Para mí es full cumplir los sueños de las películas de los supersónicos. 100 por 100. Quiero escuchar a la gente a ver qué piensa. A la 12 54 74 066 8 qué cosas pensabas que iban a existir en el futuro. Uy, esto es de Peugeot. Dami Nakachi, que está en un rato. ¿Qué pensabas que iba a haber en el futuro y no hubo? Las patinetas voladoras. Patinetas voladoras. Muy buenas. Exactamente, que están en la película de Volar del Futuro. Muy bien. ¿Cómo sabe de todo, Dami? Igual te digo que el nuevo Peugeot 208 parece de futuro. Es, parece de futuro. Yo lo tengo a la vuelta de casa todos los días. Hay una versión que vi ahora que dice Style. Sí. Es como una que viene más fachera. Que viene tipo el que vi que me encanta es como blanco pero con las llantas negras y al costado dice Style. Acá dice la espinaca como Popeye. ¿Te acuerdan que Popeye se comía la espinaca y se hacía fuerte y se le aparecía? ¿No viste Popeye nunca? Sí, obvio, obvio. Me parece muy vintage, no del futuro. Bueno. O sea, Popeye básicamente apretaba la lata y salía la cosa grande. No, pero se comía la espinaca y ahí se ponía fuerte. ¿Saben qué? Popeye es de verdad. ¿Cómo de verdad? Está inspirado en una persona real. ¿En serio? ¿Se llama Popeye? Estoy inventando. Ay, Dios. Es un boludo. Bueno, ¿qué cosas pensás que iban a existir en el futuro y no sucedió? Tenemos un audio, ¿verdad? Ahí va, bien. Bueno, chicos, yo cuando era más chico pensaba que ya no se iba a usar la plata, que el tema efectivo, monedas y demás, no, sino que iba a ser de que las típicas películas, ¿viste? Que te cobraban con el tiempo, no me acuerdo cómo se llama, pero no que te cobren con tiempo, sino que tenías una marca en la muñeca y con eso pagabas todo. Eso está pasando. En el exterior está pasando. Con el celu pagás. La gente acerca del celu, ya nadie lleva... Nadie tiene. Yo tengo acá la billetera pegada al celular, pero hay gente que directamente las mismas tarjetas que están acá, ya las meten en el teléfono, apoyan el teléfono y chau, otra cosa. Es muy difícil que veas a los gringos ahora que volví allá por efectivo. Es que tienen la tarjeta en la mano o efectivo. O efectivo no maneja más. Lo cual invita nueva forma de robo ahora, porque te lloré y te dice vení, acompáñame, vamos a un local. ¿Y te clonan el cosa? Y tenés que comprar un teléfono de chorro, de comprar las cosas y se las llevan. ¿Estás jodiendo? No, te estoy volviendo, por una plata. O sea, vos tenés que comprar lo que iba a comprar el chorro después con tu plata, en vez tenés que acompañarlo con tarjeta y después te dejas irte. Sí, dice Franzo. Vamos con otro audio. Buenas, ¿cómo andan? Yo les imaginaba, ¿vieron los autos? ¿Vieron que hace mucho tiempo salió una publicidad de un auto que era una pelota y que volaba? Te voy a imaginar que iba a ser así, corté La Familia del Futuro. ¿Vieron? ¿Qué era la Volver de la Familia del Futuro? Que tenían tipo autos pelota. Era tremendo. Qué bien. Yo creo que me cayó ella. No se entendió un carajo lo que dijo. Pero me cayó un café. ¿Qué estabas acá para matar a la pelota? ¿Vieron los autos pelota? No son las 4 o 10 pero lo vamos a aprender. Y la película si no la vio Dami la cacha no la vio nadie. ¿Vos no la viste o no? Futurama, una serie. Futurama era. Ah, ok, ok. Dami no hay una que no sepa. Dami no erra. No, Dami no erra. Es autos pelota. Mirá, me encantó el audio la energía de ella. Muy buena onda, muy buena onda. Me encantó. A mí sabés lo que me encantaba también que había visto en la película que te ponen la ropa se secaba sola. Ah, la campera, ¿no? Sí, de repente aparecía todo o poder cambiar el color del auto. No sé si ya se puede hacer. creo que no. O las casas inteligentes como Her en la película. ¿Cuál es la...? No, la de la casa... Japatillas que saltaban solas. Acá la dice Dami no son que saltaban solas. Esas estaban igual, salieron. ¿Qué? ¿Japatillas que saltan solas? Sí, las duran al futuro. Las duran al futuro, las mismas. Se aprietan solas. Las mismas. ¿Apretás un botón? Sí, boludo, salieron esas. Comprálas. Nike las hizo. ¿Qué? Apretás un botón y se cierran. Sí, pero te ata los cordones. No, no sé. Tiene un sistema que es como se hace como... ¿Y vos la vas ajustando hasta lo que querés? Sí, está espectacular. Pero me gustaría que haya como algo invisible Que sea lo mismo Un enanito, atándote los cordones Pero como que apretes un botón Pero que la simulación sea como que te están atando los cordones Usted está miedo Harry Potter Claro, el cordón solo que hace así Y se ata Winguardium Leviosa Winguardium Leviosa Pero dicen que ahora va a cambiar con esto De Google Lens o de Apple De que era una realidad virtual Un poquito más inmersible De que te metas de verdad Yo quiero algo muchacho para estar Apretar un botón y estar a mi sobrino y que estén enfrente Eso sería increíble Ya está, se viene Y poder jugar con ellos Es lo que se está por venir Ahora en cualquier momento se viene En el viaje allá con los chicos que lo llevaban en el auto Que una vez hicimos la videollamada Les puse, no mil veces, poné que cuatro veces la canción La de los del espacio Estaba en la lista de los top 50, estaba primera Y en un momento lo escucho a Toby El más grande cantándola Y ayer mi hermano me dice Che, está acá Toby pidiendo el nombre de la canción que pusiste Porque quiero volver a escucharla Así que Bien, credito El kila, si tenés reproducciones en Estados Unidos Abriendo las puertas Es eso, vamos con otro audio Esta va para ver si le encuentra lógica a Franzo Yo me imagino en el futuro Hacer como corporación cápsula Agarrás, metés adentro de una cápsula Una casa, plum, aparece la casa Un auto, una moto Una farmacia, cualquier cosa Como Ant-Man Como, eso sería bueno ¿Sabés lo que sería? Sería poder llevar las cosas a un nivel subatómico Ok No sabía el término No sé si está bien, si está mal Cuántico Ahora le voy a contar a Damien En el avión vi la de Quantum World Quantumania Me falta esa ¿Está buena Quantumania? Me gustó ¿Y qué es? Yo soy partidario de que las películas de superhéroes Me gusta que estén en la vida real los superhéroes Cuando van a otro mundo Ya no te gusta Pero la vi en Tierra y me gustaba Igual Ant-Man está Pero disfruté mucho los primeros 10 minutos que arranca Nueva York Y los últimos 5 que tenían ahí Ah, todo lo demás es adentro del mundo cuántico Exactamente No la terminé, no la vi esa todavía No la viste, me gustó, me gustó Muy bien, vamos con otro Hola chicos Yo de más chica pensé que ya para ahora, 2023 Debería existir como un alimento balanceado para humanos O sea, como para terminar con el hambre en el mundo Así como existe alimento balanceado para perros Y mascotas No puedo creer que no exista algo Para terminar con el hambre Y te voy a decir algo, debe existir Sí, sí Y hay un montón de comida también Que de manera más barata Y claro, que la gente que nada Que sea el mínimo, si alguien no tiene para comer Estoy de acuerdo con esta chica Ay, qué lindo como pensás, muchacha, te felicito Bueno, agradecemos a los amigos de Peugeot Por invitarnos a reflexionar sobre el futuro Mirá si hay un futuro emocionante Porque lo elegís con libertad y seguridad Acompañado por el Peugeot 208 El futuro nos atrae El futuro de Franzoni ¿Será con un 208 en la puerta? Sí, ya está, ya lo estoy creando ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Cómo estamos los renguis? No, no, no No hace falta ¿No hace falta dinero? No, no, no Ya va a venir ¿Sí? ¿Viene solo? Viene, viene No sé, capazito que pone algo Pero viene Pero lo estás manejando con la teoría del fin de semana Sí, sí, sí ¿Eh? Con el primer plano de la paloma Sí, sí, sí Porque ahora no lo necesito, la verdad Bueno, muy bien Muy bien Bueno, cuando vayas con el Peugeot 208 a los amigos de Kerami Que te lo deje flama Oh, les voy a dar un saludo Que me dejaron el auto increíble Y compartieron ahí un risito Y lo compartí en historia Y les fue muy bien Caminó muy bien Gracias a la gente que entró Mucha gente de Red Flag Mucha gente de Red Flag Vi, boludo, me cagaste a palo el mío Sí, te cagaste Me la subió un poquito Sí, ya sé En ese mío porque soy competitivo y vos en Trigote peor Pero boludo, vos Quedó el mío con 70 lucas y le da el 170 lucas a las dos Vos tenés un palenque y pico de seguidores Yo no tengo tanto Nada, pero tengo el poor engagement del país Che, pará, ¿puedo tirar otro autobombo? ¿Puedo tirar otro autobombo? Sí Que subí un video a YouTube y la semana pasada no hablé Porque fue una semana corta y vinieron muchos invitados y qué sé yo Nada, si se quieren suscribir me ayudan una bocha Suscribiéndose al canal Este domingo subo otro Así que nada, estoy ahí Increíble, ¿cómo les fue? Con eso, les fue muy bien Muy bien Casi 40 lucitas en 3 días Una locura Estoy muy contento Le digo algo, lo vi, es buenísimo Realmente es buenísimo Lo que hace Franza en YouTube Yo acá no se lo voy a hacer a nadie Es muy distinto, no me sorprende Gracias, gracias Que vaya ahí creciendo Le pedí que te haga constancia Sí, sí ¿Ahora se viene algo en Uruguay o no? No, pasa que se cayó Oh, no Sí, ¿podés creerlo? No me contestó más Bueno, tranquilo No, no, sí, mal Por eso, bueno Dejá, agregos Pero bueno, no importa Pero voy a ver qué hago Bueno, algo vamos a hacer Para el próximo loxito ¿Por qué no haces uno Que jodemos con la vida nocturna? Haces esos planos lindos En la vida nocturna ¿Podrá ver muy difícil por la luz? No, se puede, ¿eh? Uy Puede ser que este film ¿Eh? Pasa que debería filmar el sábado Y el domingo a día Bueno Ah Pero tengo que ver Bueno, verás Bueno, genial Voy a aprovechar el bombo Para decir que no subí ayer a la noche Por la despedida de Riquelme Y de Maxi Rodríguez Estaban las redes con eso a pleno Entonces decidimos pasarlo hoy Lo hablamos con Alan Gómez Hoy se sube a mi canal de YouTube El Ferneco Grego con Alan Gómez Y DJ Tao La verdad que estuvo muy lindo Ocho y media Espero la gente a la refleja De hacer el aguante Comentando a mi canal de YouTube Se agradece un montón Proposemos nuestros canales de YouTube Acá somos empleados Y fanáticos del USU Pero también movemos nuestros canales Porque Nada, es lo que nos van a acompañar El día de mañana Tuve un sueño, Grego ¿Cuál? Que mi canal de YouTube Llegue a 100.000 suscriptores ¿Va a llegar? ¿Está llamando? Tuve un sueño Ahí bien Atraelo ¿Cuántos te iré ahora? 13.000 Bueno, estás ahí Te das camino, ¿no? ¿Cómo estás? No voy Yo creo que a fin de año llego Quedan 22 minutos de programa Porque hay que robarmos tres más Quedan 25 minutos de programa Que serán espectaculares Porque está él Sí, quiero que venga ya Ya mismo Me da mucha curiosidad Y él creo que también Lo siento medio bajo No, bueno, le levantaremos No, esperá, esperá Yo también digo lo mismo Pero vamos a levantar a nosotros Una vez nos tendría que tocar Sí Fuerte el pauso para Dami Lacache Que nos trañamos Dale, Dami, arriba, viejo Arriba, Dami A mi gusto Pasó demasiado tiempo El que vino Tengo entendido Caló con el Hugo Le dijo Mirá que me estás llamando De todas las plataformas De la vida Si por haber O me llaman O me voy a la mierda Y ahí dijimos Agachamos la cabeza Y dijimos No, Dami Lacache No te vamos a perder Qué onda Sí, yo también Los extrañé Mucho tiempo Pero hubieron complicaciones Así que Pasaron cosas Un fin de largo Eso fue lo que pasó Fin de largo Fin de largo Y nada, acá estábamos Encima tocaron temas Que yo estaba atrás diciendo Necesito hablar ¿En serio? Sí, tema Volver al futuro Desde mi trilogía favorita Encima están diciendo Qué cosas en el futuro Pueden pasar Que la película Es la 2 Y habla de Qué podría pasar En el 2015 Y es un flash No la vimos O sea, lo teníamos ahí No lo hicimos pasar No, no Pero eso le pregunté yo A él Y lo metí en el chat Bueno, encima justamente Vengo a hablar de una serie Que la propuesta De la serie es esa Hablar de futuros distópicos Y de cosas Que podrían pasar Que estoy seguro Que alguna vez En su vida la escucharon Black Mirror Sí Tengo cosas para decir Uy, me gusta Que él siempre me viene Con alguna polémica Tengo cosas para decir Esperaba más No De esta nueva temporada Sí Ok Los primeros 3 caps Ok Están muy bien Sí, muy bien Pero los últimos 2 Me quedé con sabor a poco Bueno, pero Puede pasar No todos pueden cerrar arriba Como el Hugo en la discoteca Es verdad A veces hay gente que empieza bien Y cierra mal Puede pasar Puede pasar Pero bueno, los extrañé Estuvieron viendo algo Fuera del cine Quiero decir eso Te hacemos caso en todo Él está viendo en HBO La Bandel Que la recomendaste vos ¿En serio? ¿Te imagino o no? ¿Cuál? Sí, La Bandel La serie que está viendo en HBO ¿Cuál? Me la vi ya Ya me la vi ¿Te gustó? Me encantó El final Me terminó igual Me terminó Es la historia verídica De el asesinato Me terminó un poco Y me mató él El marido de ella El marido es buenísima Como le banca O sea Enterarte que tu mujer Es una asesina E igualmente La serie está apoyando Y que lo cagó Y que lo cagó Como terrible Después viste Termina la serie Y te cuenta Cómo continuaron ellos No me lo espoilé No me lo espoilé No, no, no Esto es verídico No, es un hecho verídico Las series que son basadas En hechos verídicos No se conocían en spoilers Bueno, a mí no tengo Un hijo de puta de amigo Que contó cómo terminaba Titanic ¿Qué ha sido el asesino? ¿No la viste, Diego? No, la vi Y me dice Al parecer es el barco Pum ¿Qué estaban hablando De lo que pasó Con el submarino? No, me cagó Por el submarino Me contó eso Y me cagó el hijo de puta Y el mismo forro Que me contó en los Andes Que al parecer Se cae la bebé Y se come entre los albares ¿Pero qué te dijo Que el barco se hunde? ¿Y te pusiste mal Que el barco se hundía? Cuando se empezó A hundir el barco En la película Y digo Este hijo de puta Me la cagó No, no estaba buena No, no estaba bueno ahí No, me la cagó mal ¿Pero qué pensabas, boludo? Que vieron bajar a alguien Y la historia No sé Pensé que era un chabón No, Diego No es un tema Para entrar ¿No? No, bueno No, no ¿Sabés qué? Pará, a mí te quería preguntar Si viste esta peli Ayer vi una peli en HBO ¿Cuál? Que me recomendó una amiga Muy flashera Está filmada con un iPhone ¿Con un iPhone? Sí ¿Cómo se llama? Beyond the Infinite Two Minutes Es japonesa No, no la vi Te la recomiendo que la veas La voy a ver Y la próxima vez Cuento un poco de qué va entonces Es muy loca, eh Yo le conté a los chicos Vi el chat ¿Qué estuvo viendo? Magic Mike Ok De HBO también una peli Y vi de serie Perfil falso Perfil falso La terminó ayer Ah, esa me la recomendaron ¿Te gustó? Está bien, sí Pobreito ¿Qué onda la de que quiero empezar a ver? La recomendaste la de The Idol de HBO Dicen que es medio The Idol La de la La de la Sí, la de la Sí, la de la Sí, la de la Es muy bajos Y no está enganchando ¿Guay? No está enganchando, ¿no? Es sobre una Famosa que muestra su vida Con mi familia de ser cantante Pero no está enganchando mucho Por eso vengo a traerle series Que sí están enganchando A ver, sí, para anotar, eh Bueno, hay varias Hay varias Y la última Decirle a mi amigo Que me cagó la peli esa Que Michael Jordan Termina firmando con Nike Yo no sé ¡No! ¿Eh? Sí, pensé que firmaba con Adia Que yo tengo la vida Yo pensé que firmaba con Puma No, me la hago Parece que firma con Nike Y ahí por eso la Jordan de onda ¿Eh? ¿Te gustó? No, me gustó Muy buena Muy buena Habías dicho que era buena Y estuvo a la altura De los cinco Nakachis que le diste Estaba buena Bueno, yo trayendo un poco El tema de que les gusta hablar De futuros distópicos Hoy te estuve escuchando hablar De quiénes somos nosotros O en el futuro Quién podríamos ser Bueno, el pasado Black Mirror justamente trata de eso Seguramente en el chat Todos conocen Black Mirror Trata una serie sobre Que te toca temas De futuros posibles Que podrían pasar O mismo cosas que podrían pasarnos Que las vemos muy lejanas Y en realidad están a la vuelta De la esquina Y no te das cuenta Y ahora se trae una nueva temporada Que no me voy a meter en spoilers Podemos hablar un poco Del primer capítulo Que es el piloto Que es una locura Y trata sobre que una mujer Está viviendo su... Vos la viste, ¿no? Sí, 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 sí Está viviendo su vida Su día a día Y nosotros la vemos Como una persona más, ¿no? Tiene su trabajo A veces le toca echar personas A veces le toca... Eh... Nada... Tiene relación Claro, que aparece un ex Y dice, bueno, voy a ver ¿Qué onda? Algo que nos puede pasar A todos, chicos Que nos despierta el amor De volver con alguien Que estuvimos en el pasado ¿Qué pasa? Esto nos trata Sobre un tema del futuro Sobre que la inteligencia artificial O sea, esto es un flash atómico Le capta toda la vida de ella Y la hace una serie O sea, el capítulo nos muestra Que hay una plataforma Que viene a ser como Netflix Pero no es Netflix Se llama... Strawberry Es, Strawberry Que viene con la S de Netflix Todo parecido a Netflix De hecho, Fran Gómez Lo que subió No sé si lo vieron el otro día Tiene que ver con ese capítulo Lindo gusto tenía Sí, sí Hizo como... ¿Cómo se llama? Es como... Fran es un horror O algo así Ah, claro Es... Ugly Joan Que Joan es horrenda Entonces, ella muestra su día a día Que con el esposo No se lleva tan bien Entonces tiene un amorío con el ex Que en el laburo Tiene que despedir gente Y todo eso Pero como una persona normal Cuestión llega a la casa Esto no es spoiler Vean, tranquilo Que no le voy a spoilear nada Porque lo importante Viene después Y le dice al marido Che, ¿Vemos una serie? Dale Y de la nada Encuentra una serie Que llama Joan es horrible O sea, su nombre Mostrándose que es horrible Interpretada por la actriz Salma Hayek Que capaz la conoce Actriz mexicana Que ahora está triunfando En Hollywood Grosa de las grosas Que está caracterizada Igual a ella Entonces el marido le dice Dale, pongamos play A ver de qué trata esto Y cuando le da play Ven que está viendo Todo el mismo día Que tuvo ella Hecha serie Hecha serie Que locura Es buena idea Pero mostrándola Como una hija de tu madre ¿Por qué? Porque se levanta Y la mina En vez de esperar a alguien Bien como Mirá, esto es algo Que tiene que pasar Le dice Te tenés que ir No podés estar más Entonces todo lo que pasa En su día a día Lo va viendo en la serie Y no entiende Qué carajo está pasando Imagínate que vos llegas a tu casa Y te pones a ver Que estuviste en Red Flag Decía que te expone Frente a la pareja Claro, entonces De qué va el capítulo Que ahí ya lo pueden ir viendo Sin spoiler Es que ella va viendo Su día a día Y que la están dejando parada Como una forra Y ella no lo puede creer Y sigue haciendo las cosas Su día a día Y sigue viendo la serie Y todo pasa Porque la inteligencia artificial Está tomando Todas sus acciones Por el teléfono Que la escucha O por la tele Y la moraleja De esta cosa Es que te dice Ella se va a quejar Dice, che ¿Por qué me está pasando Todo esto? Y va con esta plataforma A Sorsberry Y le dice Mirá, vos aceptaste Los términos y condiciones Sin leerlos Cuando firmaste Que querías tener Esta plataforma Entonces ahí es Una moraleja De hay que ver Las cosas que aceptamos Hoy en día Y más con la inteligencia artificial Porque hoy en día Capaz aceptamos Si queremos bajar Esta aplicación Y nos enteramos Que esta aplicación Nos escucha Y capaz te toma tu voz Para hacer otras cosas después Y la mina olvidate Totalmente Bastada Los términos y condiciones Son un contrato Claro, boludo Y la mina olvidate Ver tu vida Es un flash Y bueno Los capítulos Van siguiendo ese hilo Cosas que te podrían pasar ¿Cómo se llama esa? La serie Black Mirror Es el primer capítulo Son todos capítulos Perfecto Lo interesante Son todos capítulos aislados No es que es una serie continua Que estás viendo Tu atrás Y que la van a flashear Después en el cine Que capaz Manu la vio O seguramente La vas a querer ver Salió Elementos No, todavía no la vi La tengo ahí Te traje regalos Porque sabía que ibas a querer Hace años que no traigo Regalos de Disney Para ustedes también Después se los muestro Y se los doy Son lindos regalos ¿Está buena? Está buena A ver, creo que hace mucho tiempo Disney y Pixar No traigo una película de amor De personajes que se aman Veníamos viendo historias paralelas Y este es Elementos Que trata sobre Justamente los elementos Si ustedes fueran un elemento Agua, tierra, fuego o aire ¿Cuál sienten que serían? Agua Es que ya lo somos Por nuestros signos Guapa Mirá como me la tiró así Y la bajó del agua Yo soy agua ¿Agua? Sí Vos creo yo te siento un fuego Pero es fuertísimo ¿Y Leo qué es? No digo que estás hecho Prendido en fuego Pero Fuego o tierra No sé Leo es No te voy a decir Pero fuego o tierra El chat Creo es un fuego Diablito ¿Y qué signo sos? Y yo sería creo que un No, no, pero ¿qué signo sos? Virgo Vos sos aire ¿Vos sos aire? ¿No es Virgo? Eso de los signos Nunca lo entendí No, no Yo yo no puedo Y tampoco Leo es fuego Y Virgo es aire Virgo es aire Es una película muy buena No, tierra Tierra Creo que soy tierra Me suena a tierra Bueno, pero volviendo elementos Es una película que el mundo Está dividido en elementos Existe el fuego La tierra El aire Y el agua Tierra ¿Tierra soy? Sí Me banco ¿Qué lo dijo el chat? Dijo que soy tierra No, no, yo me fijé acá No, no, igual es Ah, ¿soy tierra? Esas cosas astrales siempre me flashearon Que me dicen Sos luna Con coso en agua Y después me terminan diciendo ¿Qué hago de mi vida? Y es verdad Que soy ordenado Que soy obsesivo Son programas, amigos Es una simulación Es la inteligencia artificial Es la inteligencia artificial Es la vida Pero bueno, volviendo elementos Es una película que El mundo está dividido en elementos Es una película animada Obviamente Como todo lo de Pixar y Disney Y trata sobre que Hay un elemento Que es de fuego Se llama Ember Y vamos siguiendo La vida de este elemento O sea, todos los elementos Vienen re bien Buena onda de la ciudad de elementos A fuego no lo quieren No es un spoiler Es en el trailer que lo van a ver Fuegos como que está marginado ¿Por qué? Porque el fuego Apaga el agua Porque la evapora Porque quema la tierra Porque prende fuego a los árboles Y al aire no sé por qué No le hace bien Algún químico Con el aire agarra más fuego Se prende todo fuego Ah, puede ser eso Algún químico del chat Lo iba a saber Y cuestión Ember Es una chica que creció toda la vida Al lado de su padre Y quiere Y tiene el sueño De heredar su tienda Es como, no sé Si su papá son médicos Si al día de mañana quieren trabajar con él En el consultorio Pónganle Entonces, su sueño es Trabajar en la tienda de su padre Cuestión que pasa La tienda de su padre Se inunda O sea, el agua Es lo peor que le puede pasar el fuego Y en la misión de ella Vamos a ver que Cae su interés amoroso Que es Wade Que es de agua justamente Que es el inspector Que va a ver El quilombo que pasó con el agua Y en esta historia de amor Y por ello vamos a ver como ella Necesita que Wade No le clausure la tienda de su padre Y Wade de a poco entiende Por qué ella no quiere que se clausure Porque era su sueño Y de a poco se van enamorando Y vamos olvidando de esta historia de amor Y todo lo que implica él Lo que tu padre te dice que querés ser Porque si ella un poco quería Trabajar la tienda de su padre Tenía en realidad Otras aspiraciones Pero viste Cuando tu padre te dice Me gustaría que el día El deber ser El deber ser Pero tío Es una muy linda película Que te va a saber Es una comedia romántica animada Que no se ve mucho en el cine O sea siempre ves O romance O animación O acción Pero comedia romántica animada Que te reís Viendo una piba animada Está muy buena Y ya la pueden haber Elementos Elementos Impecables Antes de que sigas Con la siguiente recomendación ¿Qué onda de tu fin de Dami? Porque me gusta esta versión de Dami Te veo un poco más golpeado Te veo más golpeado Pero me gusta también Un Dami más tranquilo Quiero decir eso Más manso Me gustó ¿Te la pegaste el fin de o no Dami? ¿Qué hice? ¿El fin de uff? ¿Estás metiendo gins? Sí Empeces un mes ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo sigo los consejos de Dami ¡Muy bien! Creo me dice Empeces al gimnasio Tenés que reír ¿Por qué huiste dos semanas? Sí No un mes Pero soy de esos Que si empiezan Un mes Voy un mes Estás mejor que yo Es un sacrificio Igual ¿Sabes lo que tenés que Hace un año Uno dos días Me pasó la rutina, boludo Termina No, 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 voy Estás pichilateando Y es una medita, viste De proteína, tranquilo Proteína, no, no, chicos No, pero bien, bien Me junté con una chica De... Esa recomendación quería Me junté con una chica Y encima lo peor es que no voy a decir nada esta vez Consejo de Manu, no me meto en el quilombo No, pero algún danito podés contar Si no, cuando no la nombres, si es su profesión Y en qué parte del mundo Lo único que voy a decir, que creo que puedo decir que no es nada malo Es que es de mi ámbito ¿La pasaste bien? La pasé muy bien ¿Vieron una peli? ¿Qué hicieron? Fuimos a un bar que me sorprendió nunca Los de tu ámbito no son muchos No, pero... Manu, ya sabés quién es ¿Saliste con Lucas Baini? No, es de mi ámbito, pero no trabaja No, no me metemos en quilombo No, no me metemos en quilombo ¡Todo ahora no te metemos, boludo! Es como con las películas que dicen No, spoilea, pero un toque spoilea Aparte mi nicho es un puterío después ¿Fuiste a un bar que estuvo piola? Lado B, ¿lo conocen? Ah, sí, sí Sin tirar chivo Un bar muy lindo ¿Ya lo acabo de tirar? Sin tirar chivo, tirar chivo Me quiero morir No pasó nada, pero... No, pero parecía una película de Disney Yo soy cuerpo, pero fuerte ¿Tipo muy coco? ¿Vieron coco? Que es todo el buses y eso Es tipo Gredito, pero peor Uga, ya que... 3.0 Piquito Él fue Chapecito tranqui ¿En el bar? No, fuera del bar ¿Sabes lo que pasó? Hacía mucho frío ¿Vos vi solo también a Cache? Vio con mi vieja hermana Antes con mi vieja Sí Entonces no te complica El año que viene Ya viví el sol Sí, ya estás Escuchás un auto del TSEO Y tenés marca por todos lados Yo vengo que en la primera No haya pasado nada Un besito nada más Yo una vez creo que lo escuché de Manu ¿Qué? La frase de Hay que Desigmatizar No me sale la palabra ¿Cómo estigmatizar? No hay que esto Que la primera vez Tiene que ser la mejor vez de la historia Que hay que salir a agarchar Mirá a Manu Uy, no lo reescucha Me gusta que uno puse Está el rifle y el pistola de la Cache No Boludo, me fui el otro día No, Dami Para mí está bien Date tu tiempo Llegate a conocer un poco más Sí, sí, sí ¿Te gustó para salir otra vez? Igual para Párenle con la hipocresía No fue a Julián Porque no tenía casa Nada más Si no hubiera ido a Julián Tampoco a parar Tampoco está mal Julián En la primera cita No dije que está mal Gracias Manu Tampoco está mal Julián No, no, no Dije que para mí Está bien bancar un poquito Sí, sí No, pásala Sí, Dios Está perfecto Me gustó que haces de mi palo A mí me gusta mucho Que la otra persona tenga Algo en común Y vos sos medio apasionado también ¿De qué recurso? Claro Encima de ella Está muy metida en el nicho No quiero decir No digas ¡No digas! ¡No digas! Me cuenta las cosas Detrás de escenas que yo no conozco ¿Qué edad sí puede decir? ¿Cuántos años tiene? Por la duda no No, no, no Te volvieron a ser malo Ya empezó la teoría Ya empezó la teoría No, pero muy bueno Y eso estaba Yo creo que el nombre y el apellido Lo podés revolver ¿Le mandaste un mensajito Después de la cita? Sí, sí, sí ¿Cuándo fue? ¿Qué día fue? El viernes El viernes Le dije que nos teníamos que dar de vuelta Y encima nos cruzamos mañana En un evento ¡No! ¡Para! ¡Cagami! ¡Para, para! ¡No dije nada! ¡Pero boludo! ¡Para! 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 ¡Somos un montón! Y todos son un montón ¡No! ¡No son tantos! ¡No! ¡Para que sí! ¡Para que yo conozco tres ¡No! ¡Pero son minas, boludo! ¡Cuántos pueden ir al evento! ¡Pero una de vez! ¡No! ¡Ahora son más! ¡Mmm! ¡Ahora se sacaron el miedo Y se meten, boludo A la movida de los comics ¡Mmm! ¡La movida de los comics! ¡Basta! ¡Basta! ¡Para! ¡No digo que esté relacionada a eso! ¡Ja ja ja ja! Yo... ¡Ay, que hay más rubias con antiguos Que se meten en los mundos de la pobre Pará, pará porque me están llegando mensajes Nooo No, me están llegando mensajes Y si, boludo Quiero, quiero, quiero Quiero que sepa a esa persona que me llevo un mensaje recién Que lindo que la columna de la amiga casi se cagar sus citas Renuncio Yo voy a decir que me A mi no me nombres más No voy a, o sea, no quiero escuchar que digas más Voy a saber como Manu me dice Porque no haces una chota como Manu me dice ¿Qué me dijo Manu? No digas No digas nacionalidad Manu te dice que no te, que no te quemes solo amigos Escuchame, pero esta bueno tener el toque de mi ambito Si no podria ser el culo Aparte para el mundo Otro te diria che Escuchame, vos venis con hornera aca boludo Y eres tu palo, yo no puedo ir con una de Disney Pero no te la culo a hornera Ya dijiste que es de Disney ahora No dejes que es de Disney Escuchame, yo te voy a decir dos cosas No, no dejes que mañana va el evento Pará Dami ¿A quién me vas a creer esos dos? O sea que están en pareja O a mi que soy soltero de este programa Y bastante bien me va Yo tengo caso, me dijiste que empecé el gimnasio Mirá, estás gigante Claro Estás gigante Te vas a ver con las redes sociales Y aparte vos también es a lo que te dice Che fuiste al programa y no me nombraste No contaste lo nuestro Me estás escondiendo ¿Qué soy? ¿Motorobar? ¿Me escondés? Claro, está boludo Lo único que dije es que es de mi ámbito Está bien, ya está Acá ir a mi Bajaron cuatro gatos locos No, no me escribió ella, me escribió alguien de Disney ¿Qué te puso? Me están escribiendo dos personas que me pusieron Te regalaste Sí No tengo idea quiénes son encima ¿Qué es Woofie? ¿Te regalaste? Aparte, aparte ¿Te regalaste también? La gente, la que vas a ver es la gente del ámbito ¿Te regalaste? Esos van a empezar a sacarlo ¿No lo van a sacar? Sí Ya estuve con el auto del ámbito, nunca lo adivinaron Y ahora que el kit que te del ámbito van a empezar a ver Cuando vayas a las películas a los estrenos Va a venir en el evento de hoy también ¿Aquí saludo más? No tengo que hacer volumen entonces No es muy difícil Voy a empezar a saludar más pibes así ¡Te regalaste en el evento de hoy! Vino Woofie y Mickey Y vinieron a ¡Jujujuy! ¡No regalaste, Mickey! ¡Están hablando en la Jujuy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Me parece que te regalaste, Dami No, no, porque me están poniendo todo Me regalé, no Y esa fue primera cita ¿Y hace cuánto se conocían de hablar? Seis meses No, pero, pero, va O sea, remaste la cita No, 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 no Siempre hubo buena onda ¿Parece, pero si ahora habías invitado a ti Te había dicho que no O la primera vez que le dijiste te dijo que sí? La primera vez que le dije que sí Bien Y esto Nadie sabe de qué estamos hablando Eso te pregunto yo ¿Te copó? ¿Le pasaste bien la cita? Sí, sí, la parece muy bien Porque está bueno hablar con alguien que de tu palo Y de un lugar Pará, pará, pará Me están, literalmente me están llegando todos Mensajes de gente de Disney Ya tengo cuatro mensajes No es nadie de Disney, aclaro Tipo, me está poniendo grafis ¡Se está jugando a Walt Disney! Ay, Dios mío No, te voy a preguntar si Viste que hay gente que uno sale y dice Muy a futuro Pero me imaginaría muy fantásticamente En un vínculo de otra persona Sí, porque conecté mucho la primera vez Y no me pasa seguido Es difícil conectar la primera vez ¿Y el beso estuvo bien? Bien, sí, sí No, fue una locura Pero me gusta cuando No, porque viste que hay gente que dice Pero la primera vez la besás Y viste, te quedás re flaciado Es que para mí la conexión del beso es muy importante Creo que me va a tirar la boca Me gusta Recuerde que estaba en la cita a esta altura Ella, más o menos conmigo como vos Ok Estaban tomando algo ¿Y cómo le tiraste la boca? No, no, fue afuera del bar ¿Fue, fue? ¿En el saludo o despedida? ¿En el momento de las llaves? ¿En el momento de las llaves? No, porque estoy sin registro Entonces fue en Uber Sí, me quedé sin registro Me fui a México Y se me venció No, está fachero Está fachero Ahí va, mirá A ver, pensense ¿Cómo fue? Vení, te muestro Porque fuimos tres ¡No! ¡No! ¡No, joda, chica! ¿Cómo implementó el 2B1 tan rápido? ¿Cómo implementó el 2B1 tan rápido? Te cabe un lavado Escuchame Ah, tenés la foto ¿Se te escucha? Sí, sí Más o menos, más o menos Oh, vos que sos de arriba vas a matar Colorado, está bien, está bien Es una foto, vos sos de boca Es muy buena foto Escuchando una foto ¿Viste que el Nico Kiatto estuvo acá? Sí, lo vi, lo vi en la despedida Terminó Nico Kiatto ahí, HelloFrey en el otro Leuco también ahí Yo me iba a hacer Bueno, escuchá Vas a dar arriba el capo ¿Fue tipo de una o el besito fue de despedida? Fue un chau y besito Ah, porque ya está ahí Tranqui, sí ¿Y sentiste el nervio en el momento? ¿Tenías miedo que te corra la boca? ¿O sabías que iba a salir? Sabía que estaba bien ¿El chau fue pico? Pijito Chape Ah, bueno Fue un tipo tierno No, bueno, está bien Pero fue en la boca Sí, sí, sí ¿Cómo le agarraste? No, como Fede Hoppe que te chapa con los ojos abiertos como dos peces No, eso es terrible No, no tenía... ¿Quién le hace dato de Fede Hoppe chapo? De repente tiene la referencia tipo Poco el tipo Pablo Agustín Sí, sí Escucha, ¿y le agarraste la cara? ¿Cómo fue? ¿Cifró fuera de esa? No, cintura Tranqui Está sacado Estás muy trabado Me gusta mucho a mí Es otro pibe, vino otro pibe Vino más tranquilo Cansado como si se hubiera ido... Y está entrenando Está gastando energía La remera es ese El talle es ese Un jean over Pero la remera es ese talle Está espectacular ¿Es este? Porque estás muy bien de poche No puedes ir un mes de gimnasio y estar así No, boludo, está riflado Pero como como camionero, eh Como camionero No, no, yo no me acuerdo Pará, pará Porque siento que me voy a ir sin decir dos cosas La primera es que Yo no me quise otros programas por la duda Yo iba a morrer de Fede Hoppe Somos retos No, no, somos retos Que me querías ir a... No, me tanteó la competencia Nooo No es competencia, son amigos Pero ni saben quién digo Son amigos ¿Quién? Estás hablando de la gente de República Z Ah, sí sabía No lo vienes jodiendo Ah, porfa Pensé que estaba... Ah, pensé que... Pensé que lo sabías, boludo Es un incendio constante Te sacamos de mentir la verdad, Emi Pensé que lo sabía Es una... Es una típica de que hace el rifle No, no, y ahí en su momento me pidieron que... Ay, pero... Y... 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 Pensé que me estabas jodiendo Ay, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo Es una película que no me quiero quedar con la recomendación Que es buenísima Que es The Flash Que... Como están comentando películas de viajes en el tiempo Estuviste con el director, con Andy Muschietti Que así viene Red Flash Ah, me estás jodiendo Nooo Bueno, estuve con el director Andy Muschietti Que... Que como decís, es un director argentino Que está haciendo historia en Hollywood No tiene sentido lo que está haciendo ese hombre Dirigió IT, que es la del payaso Pennywise La película de Torno Exactamente Y ahora está con Flash Que es su nueva película El nombre lo dice Es una película de superhéroes Pero es una película de viajes en el tiempo Pero no es Flash el verde O sea, está referido en Flash real Claro, el superhéroe que corre Ah, pensé que era otro inventado Sería de todo el mundo de DC ahora De Multiverse Claro, es el superhéroe de DC que corre en el tiempo Y la historia muy cortito Trata sobre que él Esto no es spoiler Está en el trailer Lo van a ver Está muy afligido Y con muchos traumas Ahí va De que... Mirá como corre Mirá donde corre el rifle, eh Y... Claro Así vas a correr los 21 camios Yo tengo que... Al pasado del rifle Le ganas una carrera a Flash, eh Pero bueno Él quiere volver en el tiempo al pasado Porque matan a su madre Y quiere evitar eso Pero como todo viaje en el tiempo Cuando cambias algo Exactamente Es obvio que pase en el tiempo, chicos Y no expongan sus citas en Red Flag Pero bueno, cuando vuelve al presente Se aguarda y cambió todo Está el Batman de Michael Keaton Que es el Batman que salió en 1989 No la fui a ver La quería ver Te vas a reír mucho Es muy buena Y te vas a emocionar Que no pasa mucho con las películas superhéroes Ojo Simón Vamos rifle Ahí va Y lo blogueo ¿Le jode? ¿Le jode invitarme? ¿Vos no conseguís entrar? ¿Vos no conseguís entrar? Sí, obvio Vale, listo, dale Lo recuerdo, blogueo Y yo iba a mirar a invitarte a vos No, no, no No, vayan, vayan Porque realmente es una muy buena película de superhéroes Muy buena Y está dirigida por un argentino, boludo ¿Cuándo vamos, chicos? Pará ¿Qué pasa? ¿Vamos el miércoles? Vamos Jueves post la hora de Manu O capaz antes Iván No, post no Claro, te liquida, te liquida Otro día El miércoles Me quedo dormida Sí, puede Epa, viene ahí Viene ahí Gregito tirando fútbol O sea, no, no, no Pero por verdad Eh... Para... Sí, 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 sí Y lo último que les quiero recomendar Que es algo que al chat para mí Les va a interesar muchísimo Porque fue el tema de la semana ¿Se acuerdan de lo que pasó la semana pasada? Que fue el hundimiento Este submarino Que fue al Titanic Sí, sí ¿Van a sacar una película de eso? Van a sacar un documental Que vas ahí creo que en una semana o algo así No, película Creo que sería muy fuerte Y estos chicos Claro Por eso, por eso sería muy raro Sí, sí, sí Sí Bueno, pero hubo mucha gente que se metió en el tema Videos de YouTube que están hace años Sí, sí, sí De gente que bajó post al Titanic Se hicieron virales Y Netflix tiene justamente un documental de eso Hecho por James Cameron Director de Titanic Sí Que bajó 33 veces al barco el flaco En una casi muere eso Lo peor Es dato Lo conocí la semana pasada Que vino a Argentina A James Cameron Me invitaron a conocerlo Vino la semana pasada Argentina Por la duda No, eso Por la duda Te pasa un poco la mesa Por la duda Tuve una cita con el té Tengo el pecho así gigante en un meme Pongo enorme el estinacio Una vez por semana te recuerda que estuvo con Mindyce Estuve con Andy Muschetti Andy Muschetti Director más divulgante Por la duda Te pincelé a la duda No le aparecerá a James Cameron Por eso es que no pudo venir tan seguido Está bien Dami No, pero lo gracioso Es que James Cameron no vino a hablar de película Vino a hablar con Domina Cache Vino a hablar con Domina Cache ¡No, no, no! ¡Vino a hablar con Domina Cache! y su plan de proteis Pencho y plano Le enseñé como reutilizar los árboles No, vino a hablar de ecología El documental se llama No no te sigo yo El documental se llama Misterios del Titanic ¿Ya lo sacaron? Está en Netflix hace mucho tiempo Y ahora se volvió hacer vilar Netflix te lo recomienda que lo veas porque es James Cameron cotó un equipo bajando al Titanic y te muestran todo un análisis de cómo se hundió cómo está ahora por qué es vital que se siga viendo las cosas y es un flash y dura una hora y veinte no dura mucho tiempo yo no iría eh ni en pedo esa era mi pregunta para ustedes ¿viajarían si les ofrecen ir o si les ofrecen plata por ir? no yo lo haría creo vos sos como yo sos fuego fuego pasión si bajaron mil veces y solo una vez pasó no va a volver a pasar si sale 250 mil dólares iría por de rata no te lo regalan dice él claro si te lo regalan ni ir al viaje ¿viajás al Titanic? es un flash ¿encontrás al mismísimo Leo DiCaprio por ahí? no, no Leo DiCaprio no está más gordito primero en realidad en la conspirativa en TikTok que el Titanic en realidad no es el Titanic ¿cómo? el Titanic que se hundió es el Titanic que lleva a las cosas conspirativas en el Titanic Pablo ya viene Madero que vimos a muchos líderes de corporación que el dueño del Titanic quería que se muera entonces no tenía esa teoría es un flash mira Pablo estuvo conmigo con Andy Muschietti nos vimos ese día ¿sí? ¿con Andy? sí con Andy ¿para estar prendido? ¿se me escuchan o no? sí, sí, sí ¿sí? ah, barba hola, ¿cómo están? ¿cómo estás, Pablo? holi tengo con el momento que estoy Pablo y estoy haciendo el pase con nosotros y lo vamos a celebrar ¿vos también crees que el Titanic es toda una mentira? no, no creí en esa teoría conspirativa pero sí la leí nadie nadie se hundió como Oceanic y tipo y le cambiaron el nombre no, es ridículo pero bueno cada loco con su tema ah, sí, sí esas son las teorías conspirativas de TikTok de Francia ¿vos viajarías a Titanic y se te dejan ir gratis? en esa lata obviamente no bueno, alguna más capaz más protegida pero sabes que tenés que estar no, no, ahora con lo que pasó ni empiezo nadie yo creo que hoy no viajaron no sé, el otro día se estalló un avión no vas a volver a viajar más o menos no, pero no es lo mismo no es lo mismo son 4000 metros bajo el agua con una presión insoportable o sea, cuando bajó James Cameron bajó tipo con un cuadrado pero de metal James Cameron viajó varias veces en un submarino donde entraba él solo él solo parado está loco y era tipo como una especie de material de grúa ¿entendés? o sea y el esto era una cosita de telgopor que bajaba el chat para mí bajaría yo sé que varios de chat bajan no se compara con tomarte un avión porque un avión te lo tomás porque tenés que ir a hacer algo a un lugar es solo por capricho es solo por capricho para ver cosas que están ahí hundidas pero el morbo tenés uno que estudia y otro que capricho los 250.000 el otro día dijeron que uno de los que murió era un hijo de un chabón que el padre como que lo presionó para ir y él tenía miedo de ir y el papá le dijo dale es el día del padre y el hijo por culpa fue y el hijo del CEO de toda la empresa que el padre murió y estaba retuiteando culo de un infante si no siénteme en la cara me quiero estar en tu casa el mismo día que había desaparecido el padre estará preocupado el hijo el hijo puso cito a my face le puso a mi no dios mío amo pero bueno si les interesa todo sigan metidos que hubo mucha gente retuiteando cosas misterio de titanic lo ven ahí lo ven en el documental sigan a Damien acá che que la rompe toda y la verdad que nos elige y lo valoramos es un montón ustedes me dijen a mí que es otra cosa si por eso vayan a seguirlo vayan a seguirlo que la rompe toda que venga vestido de Spiderman de vuelta que joteaste Mabelito no no la daña lo dio todo si si lo vi lo vi Franzo te digo dejad un porterío escucho está hablando por teléfono estamos al aire maleducado me traje de Spiderman que pedí por Mercado Libre me traje de Spiderman que le tiran el chivo retirate por favor retirate para allá chao no 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 le gustó mucho el traje de Spiderman necesitó pedir otro más y ahí se hizo ahí está hay gente acá que ocupó una silla que no debería ocupar de Mercado Libre se la toma muy a la ligera esto es Red Flag chicos ¿cómo están? pincelada de semen por acá pincelada de semen por allá muy bien acá no gracias mi amor yo fui emocionado un fin de semana ¿qué? ¿cómo? fútbol ¿perdad? ¿qué? yo no escuché nada pero no mal ¿cómo van a hablar de esas cosas en B? qué locura una falta de respeto quise ir en más de lo mismo no tengo idea no tenemos el diván de Pablo Agustín bien voy a resolver problemas de la gente de una gente de una persona de una sola persona si bien le vamos a hacer ah es un oyente que viene no sabe ah no se sabe hay que ver un programa famoso ahí viene el Ali capaz la tiene guardada claro se va a tener que grabarla ahí hay Muschetti ahí está cenamos con él boludo eso fue un flash nos invitaron a cenar con él le dije che no querés venir a que te haga un diván ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? es un chiste es un fachero no decime que es un chiste decime que es un chiste ¿es un fachero este? no soy un educado que un fachero no es un mal educado es una falta de respeto no 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 es total está desfilando el idiota ¿a dónde vas de acá? es total albarito albarito una bolsa de consorcio tiene en la mano álvaro no 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 bueno no 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 ₫ vos que encima le querés de cara a la ropa a los cerrajeros ponés todo ¡nooo! nooo! no podés recomendar a tus seguidores de youtube que me vayan a seguir que vos tenés como un palo ¿un palo? bueno vayan a todos a suscribirse al canal de mi amigo personal, Franzoni que es, ¿cómo es todo el usuario? Agustín Franzoni Agustín Franzoni Agustín Franzoni, hace vlogs tipo te baila, te baila hace como que te va a mostrar las tetitas pero no te las muestra Mirá que pícaro Escuchame, si le pícaro es un tipo en serio vos lo sabes mucho a YouTube, vos te estás siendo gracioso ¿Cómo? Arrancó ahora, tiene 300.000 suscriptores que es obvio que es una lesión de YouTube ¿Qué le recomendarías? A mí me asesoró muy bien en su momento Y voy a hacer como dice con vos, Griego, tiene que venir a mi casa Sí Buena recomendación ¿Qué pasa? ¿Qué hay en tu casa? Esto es un ritual Donde se comparte la información Yo no puedo compartir la información con cualquiera Tienes razón, ¿la información se traspasa? Sí, es como ¿Vos relajate y goza? Es como que la información... ¡Ay, relajate y goza! Yo voy a estar parado así meditando y de repente la información... Ya me voy a querer triunfar, boludo Seguí los consejos Yo aprendí así Yo de lo de Pablo me fui Fuera de juego Con 20k de suscriptores nuevos Un montón de información Y de repente me dio dos juegos a la garganta Pero triunfaste, boludo Fue bien, boludo El señor Julián Serrano Chicos, ¿es un... Julián Serrano, ¿es en serio vos? El señor Juli Serrano Esto se va pasando como generación tras generación Me encanta De una manera muy rica Pestañate Buena invitación Está bien Bueno Perfecto A gente de este sitio de Red Flag Que cerramos con un conductor a la altura Lógicamente Sí Uh, está de vuelta Uh, como parece un sketch No, chao, yo me quiero ir Me tengo que ir Pelado Eh, pelado Ya voy, si querés agarrate Agarrate dos Y lo demás, dejámelo para mí Ya, arranca más de lo mismo Si estás viendo este video en YouTube después Eh, comenta abajo que te leemos Agradecemos el aguante que nos vienen haciendo Sigan a Dami Nakache Y quédense con más de lo mismo Que, quizás Viene Lali, Wandy y Moschetti Fíjense Ya, se quedan Chau, chau Si llegaste hasta acá y te divertiste con Red Flag Te pido una cosita Comentanos algo abajo Dale like Suscribite a Luzu Y prepara ¿Querés el siguiente video? Pero faltaba que yo diga Ahí tenés el... Qué boludo son, chicos Me caí del bocho ¿Quién es el siguiente video? ¿Quién es el siguiente video?